Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a la alegría Cochabamba, querida, ¿cómo están todos ustedes? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a la revista al día Estamos amaneciendo con actitudes siempre Seis en punto de la mañana, como siempre a la hora indicada, puntuales Cochabamba tiene cuatro grados de temperatura, arranca la revista al día Y comenzando una nueva semana, de verdad, gracias a todos por acompañarnos En La Paz, La Paz, La Paz, La Paz Tenemos un grado centígrado, está haciendo mucho frío ¿Estamos abrigados aquí? Sí, pues estamos abrigados, nos hace frío Así amanece Bolivia a seis de la mañana, un minuto Hola Bolivia, muy buenos días desde Santa Cruz de la Sierra, capital de este hermoso departamento Un abrazo para todos ustedes, gracias por elegirnos, ¿sabe qué? Veinte grados centígrados, un clima muy agradable Y sobre todo las cosas, un carisma que tenemos hoy para usted Y le animamos a tener una semana a todos, una semana buena, una semana de bendiciones Y sobre todo una semana en la que las cosas de nuestro país se vayan a arreglar Quédense con nosotros, por favor, hasta las nueve a continuación Le vamos a dar a conocer cuáles son los climas que marcarán esta jornada A las diez del día, ya están listas para ustedes, bienvenidos Buenos días amigos, son imágenes recientes de lo que sucedió esta madrugada Cuando se han producido enfrentamientos en la avenida Blanco Galindo Que se ha convertido prácticamente en un centro de discusión, en un centro de pelea Y lo decimos después de la tensa jornada que ha tenido Cochabamba, en Sacaba, en Quillacoyo Donde la resistencia ha decidido nuevamente salir a las calles y decirles No les vamos a permitir que continúen con el bloqueo La policía también ha llegado al lugar y en la Blanco Galindo Específicamente en esta madrugada, como ustedes pueden apreciar También se han dado cita estos grupos Lo que sucede es que ellos manifiestan que ya están cansados de estas interrupciones en las vías Por parte de estos movimientos sociales que han impedido durante algunos días El paso de las cisternas de oxígeno y también de los alimentos Mire por favor las imágenes, esto es lo que ha sucedido La gente que estaba muy furibunda ante la situación que se ha presentado Y han anticipado además que se van a trasladar a las diferentes fronteras de Cochabamba Y no van a permitir que estos bloqueos persistan Bueno, le vamos a contar que ha sido un fin de semana bien caótico sinceramente En Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz y los valles cruceños Se han concentrado la mayoría también de las peleas que han habido, los enfrentamientos Y le quiero contar que 49 de los aprendidos que existen Han sido sometidos a las pruebas rápidas de COVID-19 De ellos, 13 han dado positivo Se puede imaginar este hecho ha provocado temor entre fiscales y policías Ya que el riesgo de mayores contagios es inminente Por lo que se estaba evaluando las acciones que se seguirán de aquí en adelante Para poder preservar justamente la salud de las autoridades y de los procesados Se ha también podido constatar de que algunas de las personas que estaban como rehenes En el municipio de Zamaipata específicamente también han dado positivo a COVID-19 Le ampliaremos esta información más adelante Actualizamos las cifras en Bolivia con respecto al COVID-19 Tenemos ya los datos Vamos a empezar los casos confirmados 89.999 Casos recuperados 29.808 Y los decesos 3.640 Vamos a revisar por departamento Santa Cruz Casos confirmados 37.057 Decesos 1.333 Y los casos recuperados 21.376 La Paz Casos confirmados 21.606 Decesos 371 Y recuperados 1.485 Cochabamba Atención Casos confirmados 10.586 Decesos 786 Y casos recuperados 3.371 Beni Casos confirmados 5.789 Los decesos 307 Y los recuperados 668 Revisamos lo que sucede en Tarija Casos confirmados 4.629 Los decesos Son 118 Son 118 Y los casos recuperados 818 Ahora Oruro Casos confirmados 4.138 Decesos 241 Y 690 Personas Se han recuperado Turno de Chucky Saca Casos confirmados 2.712 Decesos Ya son 233 Y los casos Recuperados 769 Ahora Potosí Casos confirmados 1.860 Han perdido la vida 107 Personas Y se han recuperado 393 ¿Qué sucede en Bando? Le contamos Casos confirmados 1.622 Decesos 140 Y casos Recuperados 238 Hola ¿Cómo está Valentina? Esperemos que tengamos Una Una Linda Y mejor Semana Te damos la bienvenida Qué gusto ¿Cómo estás Richard? Un saludo especial A todo el país Vamos a empezar La semana Con el pie derecho Buenas energías Para usted Que seguramente Se acaba de levantar Tiene cosas que hacer Tal vez ir a trabajar O tiene la posibilidad De quedarse en casa Quédese con nosotros Porque hay mucho Pero mucho hoy Y queremos que usted Empiece a participar De entrada Búsquenos en Facebook Al Día Bolivisión Porque como siempre Lo hacemos Lanzamos la pregunta Del día Y hay crisis Sanitaria Y política En nuestro país Y a raíz de esto Elaboramos una pregunta Para que usted participe Crisis política y sanitaria No hay diálogo No se toman decisiones Y los bloqueos siguen A la par del colapso hospitalario La escasez de medicamentos Y de oxígeno El descontrol de los medicamentos Y la confrontación Entre candidatos Esta es la pregunta Según usted ¿Qué debe hacer Para salir de esta crisis? ¿Qué debe hacerse? Según usted Estamos esperando su respuesta Y recuerde que para nosotros Su participación Es muy importante En varios nosocomios En La Paz Existe escasez de oxígeno Y ha puesto específicamente En alerta Por ejemplo Al hospital obrero número uno En La Paz Tenemos nuevamente El contacto con John Guzmán Buenos días ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos ¿Cuál es la información A esta hora? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días amigos En todo el país Preocupante la información Porque acá en el hospital obrero En la sede de gobierno Lamentablemente La situación no es de las mejores Recordarán ustedes Que en pasados días Hablamos con el director De este nosocomio Y decía Que se tenía para pocas horas El oxígeno Pues precisamente es eso Porque ahora están suplicando Esa es la palabra exacta Que han utilizado Suplicando que se pueda Levantar los bloqueos Y que la gente pueda Precisamente Llegar con Con los camiones Hasta este sector Y abastecer de oxígeno Hay un sistema Que es de distribución De oxígeno por líquido Que también ya se está terminando O en realidad ha terminado Y que se ha adoptado A un nuevo sistema Antiguo Héctor Que es con el tema De utilizar los cilindros Y otorgar evidentemente Oxígeno a los pacientes Son pacientes Por diferentes patologías Son pacientes Por el COVID-19 Y que pasan Un número de 100 Pero hay 8 exactamente Que dependen netamente Del oxígeno Y podrían Si utilizamos ese término Hasta fallecer Si no se pues Arregla esta situación Han señalado Que en las últimas horas En los últimos días Han estado adoptando Un sistema Por ejemplo De poder darles oxígeno Por un par de horas Retirar el oxígeno Que se utiliza por mascarilla O también por el oxígeno Que se Las bigoteras Que se llaman Para poder intercalar Y pues en definitiva Hacer alcanzar este oxígeno Pero simplemente Quedan horas Héctor Hay preocupación Hay necesidad De que la gente Pueda solucionar este tema De que dejen pasar oxígeno Para abastecer a los no socomios O en todo caso Estaremos hablando En próximas horas De gente que habría perdido la vida Que es lo que no queremos hacer Es por eso que se llama La reflexión A los bloqueadores A las autoridades Para que puedan En definitiva Solucionar este tema Porque familiares Médicos Todos en realidad Estamos preocupados Por salvar vidas Porque ahora no se trata Precisamente de hablar De otros temas Sino de salvar vidas Héctor Si nos ponemos el papel De los médicos Estamos seguros Que muchos de ellos Están tan pero tan confusos Porque dicen Y ahora a quien le voy a dar oxígeno Es una decisión muy difícil Ante semejante escasez Que está atravesando La paz Muchas gracias John Los bloqueos en algunos puntos Del departamento de Santa Cruz Continúan Y ante esta situación Las salidas De buses interprovinciales Tenemos entendido Que se han cancelado Es así Edmundo Tú estás en la terminal bimodal Amplíanos por favor Buen día Así es Fernando Y bueno La información para todo el país Estamos en el sector interprovincial En la terminal bimodal Y en su mayoría Las salidas de buses Y también trufis interprovinciales Se han suspendido A excepción De la carretera al sur Que está desbloqueada Lo que viene a ser Hacia Camiri Que llega a dar Con Tarija Y también hacia La zona de Puerto Suárez La última información Que se tiene El último reporte Que ha brindado Por parte de Tránsito Y como estamos viendo Aquí Donde todos los días Se ve abarrotado de gente Hay muy pocas personas Que están requiriendo viajar Vamos a hacer Las consultas respectivas Estamos en una cooperativa De transporte Hacia la Chiquitanía Buenos días señor ¿Cuál es la información Que tienen ustedes Que van todos los días Hacia A Conel Perfecto Vamos a consultar Por este ladito Buenos días Disculpe ¿Qué información tienen De salida Hacia la zona de Roboré Puerto Quijarro Nosotros vamos a San José Vamos a San José Está expedita la vía ¿Está por allá? Está expedita por el momento No hay nada ¿Saben hasta Brasil Si se puede llegar? No, ni idea Ni idea Hasta allá No, nada Ok, perfecto Muchísimas gracias Por lo menos hasta San José Entonces nos informan Que se puede llegar La información que manejamos nosotros Es que hasta Roboré También está libre Y trataremos de confirmar En Puerto Quijarro Porque también se había instalado Un punto de bloqueo Que se tenía que levantar En las próximas horas En San Ignacio de Velasco También se ha levantado Pero todavía persisten Los bloqueos En Santa Rosa De La Roca En Concepción Y un poco más atrás También es la información Que se tiene hasta el momento Fernando Bien el mundo Vamos a estar atentos A ver qué es lo que sucede En las próximas horas Te agradezco mucho Vaya problema Vaya conflicto El que se ha tenido En Cochabamba Y que todavía persiste La resistencia sale Se han registrado Enfrentamientos En varios puntos Acaba De la ciudad de la avenida De la avenida blanco El domingo Que no va a permitir Los próximos minutos Nos vamos a desplazar Nos vamos a desplazar Los dirigentes de la ciudad 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 de la urbialteña la educación y pedimos respeto a las demás instancias la COV y los otros departamentos que nosotros como distrito 8 del alto no vamos a permitir que este gobierno de facto vaya a hacernos enfrentar entre hermanos. Hasta el momento hay más de 8 puntos de bloqueo que se realizan en la urbe alteña como por ejemplo en Ventillas en Cata que es la carretera a la Pasururo, también en Río Seco que es la carretera hacia Copacabana, también en la carretera hacia Laja hay otro bloqueo además del distribuidor de la Ceja del Alto y por todo lo que está sucediendo en el Alto del Hospital del Norte se ha declarado en emergencia, no tienen oxígeno los médicos del Hospital del Norte en la Ciudad del Alto informaron que este centro de salud se declaró en estado de emergencia así como otros centros hospitalarios de la urbe alteña, ya que hay carencia de oxígeno para los pacientes del COVID-19. Estamos pues declarados en estado de emergencia, ¿no? Como saben, no solamente acá en el Hospital del Norte también los otros hospitales Hay ocho pacientes del COVID-19 en la UTI hay doce dieciséis en intermedia y más de cincuenta pacientes estarían en riesgo de no contar con el oxígeno En emergencias tenemos ahorita pues ocho pacientes que también son requerentes de oxígeno y por el colapso del hospital los tenemos provisionalmente en la emergencia, siendo que estos pacientes necesitan una unidad de terapia intermedia, terapia intensiva pero por el colapso, o sea, los tenemos temporalmente con las medidas básicas acá en la emergencia. Por esta razón es que la empresa encargada del suministro de oxígeno y con la participación de un asambleísta del MAS lograron trasladar un camión cisterna con cinco toneladas de oxígeno este centro. Es empresarios que están, son paseños, empresarios paseños, velan, claro, por el interés que también tiene nuestra ciudad del Alto, nuestra ciudad de La Paz y las veinte provincias. Hemos solicitado a través de la Federación Única de Campesinos La Paz Tupacatari, la Federación de Mujeres Bartolinas Cis, la Central Obrera Departamental, Defensoría del Pueblo que nos pueda cooperar los hermanos que están en el punto de bloqueo. No ha habido ningún problema. Bueno, estamos entrando con cinco toneladas y para abastecer a los nosocomios que han solicitado por falta de este producto. El representante de la Defensoría del Pueblo informó que hay puntos de bloqueo que dejan pasar los camiones con oxígeno. Ha habido circulación libre para esta cisterna y nosotros hemos podido dar fe de esa situación. Por otra parte, los familiares de los pacientes con COVID exhortan a las autoridades correspondientes a dar una solución a este problema. Trágico lo que pasa aquí, de rodillas, pide internación, pero no hay campo, todo sitio, ahora último así del oxígeno. Gracias a Dios si llega así está bien, nos tranquiliza, pero nos hay, hay incertidumbre porque hasta que no solucione hay mucha incertidumbre. Asimismo, el representante de una iglesia evangélica realiza el préstamo de un tanque de oxígeno al hospital del norte. Y para el alto, hoy estamos traiendo un botellón de oxígeno de seis mil metros cúbicos y vamos a seguir haciendo llegar más tubos de oxígeno. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales exhortan a las personas que bloquean en diferentes puntos del país, dejar pasar los camiones cisternas con oxígeno e insumos médicos y también alimentos. Y atención, por favor, este es un comunicado que se ha emitido desde el gobierno municipal del alto, que indica lo siguiente, el gobierno autónomo municipal del alto a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la Dirección de Servicios Municipales e Iniciativas Económicas comunica a la población en general que debido a los conflictos sociales registrados en los últimos días por sectores radicales que tienen como consecuencia el bloqueo de carreteras y por ende la paralización de movimiento de ganado de las provincias hacia la ciudad del alto, el matadero municipal Los Andes suspenderá el servicio de faenado, de ganado, vacuno y también porcino a partir del lunes 10 de agosto del presente hasta nuevo aviso. Esta acción se realiza en coordinación con la Federación Única de Trabajadores en Carne, por lo que se recomienda a la población en general tomar las previsiones correspondientes para el abastecimiento de carne y evitar la especulación de este producto en los mercados y ferias municipales del alto. Atención porque la resistencia juvenil Cochala desbloquea en el municipio de Quilla de Coyo enfrentándose de esta manera a los movilizados. El grupo de bloqueadores fue dispersado con bazucas y petardos que de seras de jóvenes de la resistencia utilizaron para eliminar a quienes desde la mañana se habían reunido en el kilómetro 10 de la avenida Blanco Calinto. La policía llegó minutos después. La concluida la reunión en el palacio de gobierno es que los miembros de la resistencia decidieron ir a los límites de la ciudad para enfrentarse a los bloqueadores. Después de 20 minutos, los modoqueros retornaron hasta la plaza de Cala Cala en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. Bueno, del fracaso en estos procesos de diálogo, la resistencia juvenil Cochala ha anticipado que va a proceder con el bloqueo correspondiente. Así es, reunidos durante la mañana de domingo en la plazuela de Cala Cala, esperaron hasta que el diálogo en palacio de gobierno concluya. Luego, se han dispuesto a realizar rondas por la ciudad y llegar a sus límites. En el ingreso de Quillacoyo se enfrentaron a los bloqueadores anunciaron que ante la ausencia de autoridad se reactivarán y no permitirán los bloqueos en la urbe, por lo que están dispuestos a enfrentarse a los movilizados. Habíamos mencionado de que nosotros íbamos a esperar a que culmine el diálogo. Como los señores de la central obrera boliviana no le da la gana, invitamos a que venga el señor Guarachi a bloquear. No es solo manejar las bases y amenazar con su casquito. Así como nos estaban esperando con Miguelitos, nos estaban esperando con alambres, nos estaban esperando con armas de fuego y molotovs que nosotros nos hemos destrozado. Pueblo boliviano ya no les tiene miedo, no es lo mismo que antes. La resistencia está para cuidarse, ciudadanía. Ciudadanía, salgan a desbloquear. Bueno, y quienes han reprochado esta actitud de la resistencia juvenil Cochala justamente han sido los mineros que están bloqueando desde hace siete días en la zona andina, la ciudad de Cochaba. compañeros, hoy día recibimos la misma candeleta de siempre. El pueblo histórico de Sayare de pie, el movimiento cooperativizado, el ejército de guardatojo, no va a permitir que sigan manoseando al país. Eso no es la única repercusión porque los productores de la hoja de coca han decidido salir también para reforzar sus puntos de bloqueo, específicamente en Sacaba. Pasado el mediodía de este domingo pasaron por la tranca de Locotal decenas de motorizados con productores de coca que están dispuestos a reforzar los puntos de bloqueo en Sacaba. Es un municipio que se encuentra a sólo 10 kilómetros de la ciudad. Cerca de 350 personas en trufis, micros y hasta motocicletas estarían dispuestas a convulsionar en el área urbana de Cochabamba. Todos pretenden hacer de Sacaba sus centros de operaciones como ocurrió en los enfrentamientos de octubre pasado. ¿Qué sucedió en el departamento de Santa Cruz respecto a los bloqueos? Le contamos que en el municipio exactamente de San Ignacio y en el puente se han registrado estos enfrentamientos. Producto de esta situación han tomado a personas y las dejaron ahí, justamente en calidad de de rehenes. En contacto telefónico el alcalde del puente Ángel Copa confirmó que tres personas quedaron como rehenes en manos de los bloqueadores durante el enfrentamiento en la carretera que une Santa Cruz En este momento un solo rehenes, había dos menores, que los cuales lo han alargado y ya están. Entonces había uno nomás ya seguramente ahora la policía, bueno, verá la forma como solucionar eso y la entrega también de las motocicletas que se les tiene acá. Hay tres motocicletas que están en la policía. El otro enfrentamiento con rehenes fue en Santa Rosa de la Roca que se encuentra en el municipio de San Ignacio de Velasco. Allí los bloqueadores amarraron a los jóvenes de la Unión Juvenil Cruzeñista y le rociaron con gasolina. ¿Y quién ha coordinado de aquí de Concepción con San Ignacio? No sé quién habrá. ¿Vas a hablar eso? ¿Para qué hable el carajo? Debe ser el de la Unión Juvenil. ¿Vas a hablar o qué está? Entonces Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel. ¿Apellido? No sé su apellido. ¿Cómo? ¿Qué digo apellido? ¿Sabe el cojuro? No sé su apellido, yo no les voy a mentir. Lastimosamente hoy vemos ausencia de gobierno, vemos ausencia de gobierno nacional. En ambos hechos de la privación de libertad los rehenes fueron liberados por los comunarios ante la presencia de los policías. En este en este caso tengo entendido que hay personas que van a denunciar estos hechos. Entonces estamos nosotros en la obligación de investigar objetivamente cada uno de estos casos. Entre tanto los puntos de bloqueo continúa por los sectores sociales afines al MAS y las intenciones de desbloquear las carreteras se mantiene y se proyecta otro probable enfrentamiento. De verdad que es una situación muy muy difícil, es una situación muy complicada. En algunos minutos nada más vamos a estar conversando con una de las personas que fue tomada como rehén en Santa Cruz de la Sierra, específicamente en Tiquipaya. Es importante decir que algunos de ellos después de que han sido liberados relataban inclusive que habían sido golpeados. Varios presentan fracturas y claro, yo le voy a pedir por favor que dentro de esto escuche esta otra información, porque un grupo de ocho personas que estuvieron secuestradas han relatado el terrible momento que atravesaron retenidos. Amarrados con fracturas en el cuerpo y obligados a caminar de rodillas, el grupo de ocho personas vivieron un terrible momento en la comunidad de Tiquipaya en manos de bloqueadores. Estas imágenes muestran el momento cuando se da este hecho. ¡Esta! ¡Baño ya! Sin pensar el terrible momento que estaban atravesando los secuestrados, los familiares entre lágrimas pedían intervención de la policía. Yo soy hija de la señora Patricia Eugeniano, una de las secuestradas. Por favor, le pido garantías de que ellas lleguen san y salva. Dijimos a las autoridades pertinentes que hagan las acciones legales. Información de las víctimas señalan que fueron obligados a inculparse de los diferentes destrozos en ese municipio. Situación que relata Julio César Dorado, uno de los secuestrados. Estuvimos amarrados todo el tiempo y después nos maniataron. Nos sentaron y nos querían hacer comer tierra incluso, pero tengo dolor en la columna porque me han pateado abajo y también maltratado. Su idea de ellos era torturarnos para que nosotros sigamos hablando lo que ellos nos obligaban a hablar. Y nos pedían que hablemos cosas que no puedo reproducirlas. Cuando transcurría la 11 de la noche del pasado sábado, finalmente las diferentes unidades de la policía logran llegar hasta el punto y luego de negociar son liberados y evacuados en una ambulancia. Hasta que vimos la patrilla nuevamente se dieron cuenta que faltaban tres personas y éramos nosotros, así que y gracias a la policía por proceder en esa forma bien organizada. Gracias, le agradezco a toda la policía también. De esta manera entre aplausos y algunos abrazos llegaron hasta la unidad operativa de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de Santa Cruz. Finalmente esta mañana se trasladaron al Instituto de Investigación Forense para determinar la gravedad de sus fracturas y lesiones que presentan el cuervo. Personas secuestradas en Santa Cruz de la Sierra, enfrentamientos en Cochabamba, bloqueos en diferentes puntos del país, la ruptura de diálogo que es presente. Específicamente con el tema de los bloqueos y con lo que ha sucedido en las últimas horas en Cochabamba, es con lo que voy a empezar a saludar al ministro de la Presidencia, don Jerco Núñez, que nos acompaña en este contacto virtual. Buenos días, ¿cómo está ministro? Buenos días, Héctor. Un saludo cordial para toda su audiencia. Muy gentil, el tema es bastante delicado y le decía yo quiero comenzar hablando de lo que se ha generado en Cochabamba, usted de seguro ha visto las imágenes en la avenida Blanco Galindo, que le provoca hablar de este tema, ¿cuál es su concepto al respecto? Héctor, queda claro que no es la fecha de las elecciones, aquí se quiere tratar de generar convulsión como se lo hizo en el mes de octubre cuando nos dijeron que había que acercar las ciudades para matar de hambre a los ciudadanos, ahora nos quieren quitar el oxígeno, el alimento, el medicamento, en una pandemia que tiene arrodillado al mundo, nos hicieron creer y convocaron a movilizaciones diciendo y hablando sobre la fecha de elecciones, ahora que la fecha de elecciones está definida y que los mismos dirigentes del movimiento socialismo aceptan, resulta que ahora piden la renuncia de la presidenta, salen a las calles, está claro que lo que quieren es la convulsión, enfrentamiento entre bolivianos y matar por falta de oxígeno a la ciudad, que ya muerto más de 30 personas, estuvieron a punto de morir más de 30 niños por falta de oxígeno, pero sin embargo el gobierno nacional está extremando todos los esfuerzos para transportar oxígeno, alimentos, es por eso que hoy día ha amanecido militarizada gran parte de las ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, para poder garantizar a los bolivianos lo que dice la constitución política del estado, primero la vida, la libre transitabilidad que tiene que existir, el día de hoy se va a seguir con las negociaciones, se va a seguir buscando el diálogo, pero también se está sacando los militares para cumplir con la constitución política del estado y para cauterar a los ciudadanos que se encuentran en nuestro país, creo que eso es importante, además se va a seguir transportando oxígeno con el apoyo militar para que no pueda faltar en los hospitales esto que es tan vital para cuidar la vida de los bolivianos. Ahora le consulto específicamente con el tema del oxígeno, algunas de las autoridades habían manifestado que esto es insostenible, el traslado aéreo, ¿qué va a pasar si no hay una respuesta, los bloqueos continúan y obviamente se evita el paso de las cisternas de este elemento? Por eso le mencionaba de que está militarizado La Paz, Cochabamba, Santa Cruz desde la madrugada, en algunas ciudades inclusive de las medias de noche para precauterar a los ciudadanos para cuidarlos y también se va a transportar oxígeno. Si esto no da resultado, entonces inmediatamente pues se va a proceder a lo que establece la constitución política del estado que es la libre transitabilidad y el que se pueda cuidar la vida de los bolivianos. Muchos de los que estaban en los puntos de bloqueo habían amenazado a algunos mineros y también en estos movimientos sociales que decían que nos traigan acá los militares. Nosotros vamos a responder con lo que sabemos. Mire, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a los a los a los ciudadanos de esta gente que lo único que le interesa es la inestabilidad, que lo único que le interesa es convulsionar el país, generar caos como lo hicieron en el pasado para seguir gobernando este país y despilfarrar los recursos que hubo en 14 años de la bonanza económica. Eso está claro. Por eso nosotros tenemos que proteger a la gran mayoría de los ciudadanos, por eso establece la constitución política del estado que es nuestro deber poder cuidar la vida de los ciudadanos. Primero, ante todo está la vida, la salud y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer y permitir el libre tránsito de los ciudadanos por todo nuestro país. Entonces vamos a seguir dialogando, vamos a agotar el diálogo, pero al mismo tiempo vamos a cuidar y a proteger a los ciudadanos como establece la constitución política del estado. Caso contrario, vamos a tener que tomar otras medidas más fuertes. Ahora, ministro, se ha conformado una mesa de diálogo para posteriormente determinar que se lleve adelante una mesa, una comisión para ser preciso. Pero qué pasa si esta comisión no llega a funcionar, porque no todos los políticos están participando y no todas las organizaciones sociales están de acuerdo. Esto sucedió ayer, lo hemos visto, el ausentismo de algunos representantes políticos. Mire, es una pena de que no todos los candidatos hayan asistido a esta importante reunión convocada por la presidente. Nunca es tarde para poder dialogar, nunca está de más hacerlo, creo que es un mecanismo importante para solucionar estos conflictos, pero lamentablemente no han asistido, esperamos que lo puedan hacer en el transcurso de la siguiente hora, de los siguientes días. Este es un problema que debemos solucionarlo entre todos, creo que eso es importante en estos momentos difíciles, donde todos tenemos que estar unidos para poder salir de este conflicto. Hace ocho meses hemos recibido un gobierno con conflictos sociales, políticos, económicos, luego vino el dengue, luego esta pandemia que tiene arrodillado al mundo, países potentes como España, Italia, Estados Unidos, el mismo China, y ahora estamos sufriendo nosotros, entonces encima tener problemas políticos, simplemente tratando de retornar al poder, otros callados, otros no dicen nada, esperando qué es lo que pasa. Creo que este es un momento en que tenemos que asumir todo, como lo ha hecho la presidenta Yanine Áñez, que ha asumido hace ocho meses y está dando la cara en cada uno de estos conflictos políticos, sociales, económicos, y ahora la pandemia. Para muchos de los políticos que los han acompañado en esta mesa de diálogo en Palacio Quemado, se han referido netamente a la candidatura de la presidenta. Escuchábamos algunas palabras, por ejemplo, de la representante de ADN y también de Pambol. Mire, nosotros, no es nuestra prioridad las elecciones, la campaña, nosotros estamos cien por ciento metidos en lo que es la pandemia, nosotros no vamos a hablar de temas políticos, no vamos a hablar de candidatura, nosotros estamos trabajando veinticuatro siete en solucionar los problemas de la pandemia, de la, de cuidando la democracia y reactivando la economía, que es en este momento lo que le interesa al país, creo que los otros temas habrá el momento de hablarlo, pero en este momento no podemos perder el tiempo en temas políticos, en temas personales, sino solo dedicarnos a la salud, a levantar la economía y a cuidar la democracia. La presidenta dejaría su postulación si eso significa pacificación, ministro. Como le decía, nosotros estamos cien por ciento preocupados en este momento de la pandemia, ese es el problema, tocar temas políticos, bajarse candidaturas y demás, nos parece en este momento innecesario, ahorita queremos restablecer el diálogo, en este momento queremos cuidar la vida de los ciudadanos y por lo tanto, todo nuestro esfuerzo lo vamos a dedicar a eso. Muy bien, aprovecho esto en consultarle nada más, es un rumor que se ha comenzado a generar a través de las redes sociales, usted me dirá si es cierto o no, porque algunos comentaban y decían en el caso de que la presidenta no pueda ya representar al partido de Juntos, se hablaba inclusive del ministro de Defensa. No, simplemente es una especulación. Muy bien, se lo tenía que consultar. Ahora, dentro de todo esto también se ha roto un diálogo con la central obrera boliviana, por otro lado el Tribunal Supremo Electoral, hay una serie de factores que inciden en que los bloqueos persistan. ¿Por qué le consulto esto, ministro? Porque la gente está muy desesperada, hace unos instantes hablábamos del tema del oxígeno, pero ¿qué le puede decir a quienes en este momento se encuentran provocando, dando pie a que los bloqueadores permanezcan en estos puntos? Mire, hace una semana cuando empieza todo esto, estos bloqueos, es una convocatoria que hace el movimiento al socialismo, por lo menos su dirigente a las bases, y pues ahora han perdido el control, ahora resulta que se ponen de acuerdo en la fecha de elecciones, que era el conflicto por el cual salieron a las calles, y ahora resulta que no tienen la capacidad para desmovilizar a sus bases, y esta sigue inmovilizada, ocasionando enfrentamiento, ya pidiendo otros temas que no era, que las elecciones que se plantea por temas de estudios científicos que se han elaborado, que el pico más alto van a ser el mes de agosto, y que es importante que las elecciones puedan ser en el mes de octubre, el 18 de octubre. Nosotros como gobierno hemos dicho claramente que ese es un órgano independiente y que la fecha la pone el órgano electoral, y no como hemos visto en 14 años que el órgano electoral estaba arrodillado a los intereses de palacio de gobierno, eso ha cambiado totalmente, este gobierno respeta la independencia de poderes, y por lo tanto la fecha que ponga el órgano electoral nosotros la vamos a respetar, y esperamos que los otros partidos políticos que no asisten al diálogo, que decían que iban a respetar la fecha de elecciones que ponga el órgano electoral, espero que salgan a defenderla, que den la cara, y que pidan a esta gente que se puedan desmovilizar, porque están causando daño en la población, y están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Ahora, ministro, si me habla de política y de aquellos que no han participado, tengo que referirme también a Luis Fernando Gamacho, quien ha enviado una carta abierta a la presidenta del estado, él básicamente le dijo, si la presidenta es genuflexa, voy a tener que convocar al pueblo, y eso lo ha hecho en las últimas horas. ¿Cómo le responde usted al expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz? Que está haciendo política, y este no es un momento de hacer política, este es un momento de estar unidos todos los bolivianos, y hacer que se cumpla lo que dice la constitución política del estado, que es primero la vida, pero también es importante el diálogo, por eso el gobierno nacional va a continuar el diálogo con todos estos sectores, ya sean políticos, ya sean sociales, creo que es importante hacerlo, pero al mismo tiempo ya están militarizados las principales ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para precautelar a estos ciudadanos que hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, cómo han sido arrebasados, maltratados, por estos sectores radicales que tiene el movimiento socialismo, por eso es importante de que este es un momento en que tenemos que poner toda nuestra fuerza para poder buscar solución en el marco del diálogo, lo vamos a seguir haciendo, pero al mismo tiempo vamos a precautelar la vida de los ciudadanos, y vamos a garantizar que llegue el oxígeno, mientras tanto vamos a analizar cuáles son las siguientes medidas, si es que esto no terminaría en un diálogo donde se termine con este conflicto. Básicamente usted ha sido la persona que les ha dado un plazo hasta hoy, y me habla de una militarización en los puntos principales en el país, ¿eso qué significa? Si hasta hoy no se concreta un diálogo con los bloqueadores, mañana ya tendrían que estar las carreteras por la militarización sin bloqueadores. Nosotros hemos manifestado que en las siguientes horas íbamos a tomar medidas, intervenir los puntos de bloqueo si eran necesarios, pero en este momento estamos continuando con el diálogo, pero ya está militarizado para precautelar, para la seguridad de las personas que en este momento hemos visto que han sido arrebasadas por estos grupos radicales que lo único que quieren es generar caos en nuestro país y poner en riesgo la democracia en nuestro país, cuando supuestamente se movilizaron porque la fecha de las elecciones, la fecha de las elecciones está definida, pero ahora resulta que no se quieren desmovilizar y claramente quieren generar caos, incertidumbre en la población, así que nosotros lo que tenemos que hacer es salir a proteger a los ciudadanos que en este momento lo necesitan, pero al mismo tiempo trasladar oxígeno, alimento, medicamento que es lo que el pueblo está requiriendo, y si estos sectores radicales no lo aceptan, pues en las siguientes horas se van a tomar otras medidas. ¿Cuánto tiempo más le dan a los bloqueadores o a quienes dirigen estos sectores sociales para que puedan conformar un diálogo y de una vez por todas solucionar el problema? En este momento con la comisión que se ha conformado el día de ayer, nos vamos a reunir, vamos a determinar algunas acciones importantes, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, también están en reuniones permanentes, el gabinete también está en reuniones permanentes porque consideramos que este es un momento importante donde lo único que nos interesa es cuidar la vida de los ciudadanos y poder entrar en un diálogo con estos sectores radicales para que estos conflictos puedan parar y las elecciones se puedan llevar el 18 de octubre de octubre tal como está establecido. Para ir finalizando, ministro, yo le voy a dar algunos nombres y usted me da su conceptualización breve. Evo Morales. Un hombre que ha huido del país, que mandó cercar ciudades y que ahora está dirigiendo desde la Argentina conflictos sociales en nuestro país, no le interesa la democracia, lo único que le interesa es retocar al poder. Juan Carlos Guarachi, líder de la Central Obrera Boliviana. Un hombre que ha convocado a las bases para tratar de recuperar esa imagen que tiene, quiere conformar su liderazgo coordinando con Evo Morales que está en la Argentina y con los sectores radicales del movimiento socialismo. Fernando Loza, dirigente en el trópico de Cochabamba. De estabilizar han perdido 14 años de bonanza económica donde despilfarraron los recursos de los bolivianos, donde se beneficiaron los dirigentes sociales con el dinero. Nos decían que mejor eran las canchas de fútbol que los hospitales, eso lo aplaudían y pues ahora quieren retornar al poder a como dé lugar y tratan de estabilizar y poner en riesgo la democracia. Y para finalizar, Salvador Romero. Es un momento difícil para Salvador Romero, yo creo que para cualquier ciudadano que le haya tocado en el ejecutivo, en el órgano electoral, es una situación muy complicada, muy difícil, pero espero que tenga la capacidad de poder solucionar estos conflictos. Me parece interesante mantener la reunión, las elecciones del 18 de octubre, porque eso no es un capricho del órgano electoral y de los partidos políticos, es una necesidad por cuidar la salud de los bolivianos y creo que es importante de que mantenga la independencia en el órgano electoral y tomen decisiones siempre pensando en el país. Le agradezco mucho por su tiempo, por acompañarnos tan temprano acá en el programa y por explicarnos cuáles son las determinaciones que está asumiendo el gobierno en torno a los bloqueos que no sólo generan una crisis en salud, sino también una crisis alimentaria por la falta de productos en varios de los mercados. Ministro, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Héctor. Seis de la mañana, 44 minutos, continuamos avanzando acá en el día, tenemos anuncios importantes. Y ahora vamos a ver la pregunta del día que se la anunciábamos hace unos instantes y usted se acaba de prender a nuestra red televisiva. Quiero contarles de que hay crisis sanitaria y política y a raíz de eso elaboramos una pregunta. Usted puede empezar a participar en Facebook al día de hoy la emisión y esta y la pregunta crisis política y sanitaria. No hay diálogo, no se toman decisiones y los bloqueos siguen a la par del colapso hospitalario, la escasez de medicamentos y de oxígeno, el descontrol de los medicamentos y la confrontación entre candidatos. Según usted, ¿qué debe hacerse para salir de esta crisis? Estamos esperando su respuesta durante el transcurso del programa. Vamos a leer lo que usted opina y vamos a poder debatir sobre ello. Recuerde que para nosotros su participación es muy importante. Ingrese a través de Facebook al día Bolivisión. Esta es la pregunta y esperamos su respuesta. Tenemos información en vivo para ustedes. Nos vamos a ir hasta el mercado antiguo Abasto en Santa Cruz para consultarle a Edmundo Gutiérrez si hay o no desabastecimiento de alimentos a causa de los bloqueos. Adelante Edmundo. Fernando, bueno, siete días ya de bloqueo aquí en el departamento cruceño y ya se siente el desabastecimiento de verduras más que todo que vienen desde los valles donde se han instalado distintos puntos de bloqueo. Como podemos ver en las imágenes, aparte de que hay poca gente también que está llegando a comprar, también hay pocas verduras porque en un día normal y corriente todo esto se ve prácticamente lleno de lechuga, de tomate, de cebolla, pero vamos a consultar cuál es el precio y si es que ha subido la verdura a raíz de estos puntos de bloqueo y estamos con una de las caseras, la señora Edith. Buenos días, señora Edith, coméntenos, ¿ha subido la verdura? Sí, ha bajado un poco, estaba más caro la anterior semana. Estaba más caro. Ahora también nos ha bajado. Pero ha dejado de llegar un poco, ¿no? Sí, ha dejado de llegar por el tema de los bloqueos. ¿Hay algunas verduras que han dejado de llegar tal vez? Sí, lo que es del lado de Cochabamba, eso no está llegando, ajá. Está llegando, ¿de qué verduras estamos hablando? Estamos hablando de locoto, de las berenjenas, de las papas, eso está llegando muy poco. Y ahora, de lo que respecta a la canasta familiar, lo que más las personas llevan, el tomate, por ejemplo, ¿cuál es su precio ahora? Es de grande, está cuatro pesos el kilo, el más mediano a tres, el de segunda. ¿Se mantiene el precio, ha subido? Sí, no, se está manteniendo el tomate, sí, ha bajado, le digo, eso ha llegado, ha bajado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Fernando. Entonces, estamos escuchando que, si bien los precios no están variando al respecto de la anterior semana donde sí habían subido, está costando que llegue la verdura, más que todo, que es lo que más se ve perjudicado, aparte del ganado también, ¿no? En las carreteras de los valles y también de Cochabamba, que no está llegando. Hasta familiar, esperemos que no suban los alimentos en las próximas horas. Estaremos atentos, Edmundo, gracias. Queremos conocer qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el peaje, en este punto, entre La Paz y El Alto, adelante, John Guzmán. Bueno, lo que tenemos, Héctor, en este momento, acá, en este sector que une a ambas ciudades, como tú lo has dicho, es la presencia policial, la gente de, que está equipada precisamente para cualquier tipo de disturbio, ante los últimos hechos precisamente que se han suscitado en la ciudad de El Alto, cuando se realizan bloqueos, incluso recordarás, amigos, en todo el país, que todo este sector, por ejemplo, de división de cemento, que se ha tenido, pues, entre la ruta de la ciudad de La Paz y El Alto para el carril de bajada y de subida, pues estaban destruidos hasta hace algunos días. Han sido repuestos estas losas de cemento para dividir precisamente estas, esta conexión, pero que está en apronte la policía boliviana con cuatro vehículos, por lo menos calculamos unos veinte, veinticinco policías antimotines que están ante cualquier situación que se pueda presentar, el tráfico de bajada y de subida, por lo menos normal a esta hora de la mañana, pero conocemos que también al interior, ya en la ciudad de El Alto, habría algún tipo de bloqueos que nosotros en cualquier momento vamos a corroborar, pero por el momento este es el panorama, todavía no hay ningún tipo de movilización que se había anunciado también para la ciudad de La Alto a estas horas de la mañana. Es exactamente lo que quería consultarte, entonces, más adelante, desde otro punto de la ciudad de La Alto, estaremos al pendiente de si es que existen o no algunos otros puntos de bloqueo. Gracias. Atención, vamos a ir a una pequeñísima pausa, pero le quiero contar que cuarenta y nueve personas aprehendidas por los bloqueos en los valles cruceños han sido sometidos a pruebas rápidas de COVID-19, varios de ellos han dado positivo, le contaremos la cantidad exacta al retornar, aguárdenos. Y quédese junto a nosotros, más adelante hablaremos de lo que sucedió en inmediaciones de la Plaza Baroa, amagues de enfrentamiento entre los huelguistas que se encuentran al frente del Tribunal Supremo Electoral y claro, la resistencia a Cochala, no faltó lastimosamente la agresión a los trabajadores de la prensa. Se lo contábamos hace algunos minutos, los cuarenta y nueve aprehendidos por los enfrentamientos en el municipio de Samaipata durante este fin de semana en Santa Cruz, han sido sometidos a pruebas rápidas de COVID-19, trece de ellos han dado positivo. Después del enfrentamiento en la carretera a los valles, los bloqueadores fueron conducidos al coliseo de Samaipata, que allí trasladaron a cuarenta y nueve aprehendidos a celdas de la Felsa C de Santa Cruz, donde tuvieron que pasar por la prueba del COVID-19. Hoy en día hemos tomado la declaración a los cuarenta y nueve, entre ellos hay tres menores de edad, y también los tres menores de edad ya ya han declarado, todos se han obtenido, excepto unas tres personas que han declarado, se han obtenido a declarar. Finalmente, las trece personas que dieron positivo para coronavirus fueron retiradas de celdas y trasladadas en el camión municipal a centros de aislamiento para su respectivo tratamiento. ¿Han encontrado algún elemento explosivo, armas? Hay explosivos, de eso, por eso le vuelvo a repetir, todos esos informes está trabajando la policía, una vez que los investigadores me arrojen los informes, que el subgrito fiscal va a tener mayores elementos para poderle dar una mayor información amplia a ustedes. Por otro lado, las víctimas de la privación de libertad por parte de comunarios de Tikipaya, también fueron evaluados por los médicos y seis de los ocho cívicos, dieron positivo para el virus. Lo que pasa es que esas personas están también con este virus, COVID-19, pero de acuerdo a los antecedentes y el resultado del laboratorio, dos han salido negativos y estas personas tienen también que tener el cuidado necesario en cuarentena y aislamiento. Por este último caso no hay aprendidos, manifestó el fiscal Iván Quintanilla, pero sí una denuncia por varios delitos contra los dirigentes y comunarios de Tikipaya, que se encuentran en el municipio del torno. Ahorita está contra presuntos autores, por la situación que no se ha identificado nombre y apellido de esas personas, pero hay imágenes, hay videos, hay cámaras donde se refieren cómo estaban esas personas. Entonces, en base a esa situación, con el Segip, se recice, se va a hacer los requerimientos correspondientes para poder identificar a esas personas. A pesar de los procesos penales contra los bloqueadores, las movilizaciones continúan con el cierre de carreteras, principalmente en el municipio de Maidana, donde advirtieron con radicalizar medidas. Seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos, gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar también de un tema que nos preocupa y de sobremanera. Y se lo digo porque se han suscitado enfrentamientos en inmediaciones de la Plaza Baroa. Estuvo ahí la resistencia, Juminilco Chala, también estuvieron ahí dos huelguistas de las organizaciones sociales. Estuvo la policía, en fin, tratando de que ambos no se enfrenten, no se golpeen y esto no pasa a mayores. Pero ¿sabe qué? Nosotros ahora, como medio de comunicación, nos sentimos de verdad en una circunstancia muy difícil también. Porque nuevamente se están presentando estas agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación. De verdad, no es posible que a estas alturas nuevamente se produzcan este tipo de agresiones físicas y también verbales. Nosotros nos solidarizamos con un colega de un medio de comunicación porque no puede ser posible, de verdad, ya todo tiene un límite. En algún momento nos acusaban de un bando o del otro y nosotros prácticamente estamos ahí al medio y por favor, lo único que pedimos es respeto por el trabajo que realizamos. Mientras esperaba la decisión de un diálogo que fue instalado en la vicepresidencia del Estado para dar fin a este conflicto, un grupo de personas en La Paz denominados La Resistencia lanzaba esta advertencia a los huelguistas que permanecían en el frontis del Tribunal Supremo Electoral pidiendo elecciones inmediatas. La consigna es la siguiente, tienen diez minutos para desalojar. ¿Ya? Si no, nosotros los vamos a desalojar, estamos por todo el río de lo que pasa. ¿Tu nombre, hermano, cuál es? ¿Ya? ¿Tu nombre, cuál es? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué? Sí, vamos a continuar para evitar los enfrentamientos, sobre todo proteger la salud y la vida de las personas. Así se generaba un movimiento de preocupación para la ciudadanía y en particular para los vecinos de la zona de Sopocachi, que estaba a la expectativa de lo que iba a pasar. ¡Más asesinos! ¡Más asesinos! ¡Más asesinos! ¡Más asesinos! Nosotros estábamos acá en la piqueta de huelga, tranquilos, pacíficamente, pacíficamente, hermano, y han venido agrediendo, no han venido a amenazar de muerte, han venido a decir, tienen diez minutos para desalojar, y no es justo, porque nosotros estamos haciendo, nuestro derecho está en la constitución, hermanos, hermanos. Lo lamentable es que una vez más fue que los denominados la resistencia no solo agredieron a quienes estaban en la huelga, sino también a periodistas y camarógrafos, que lo único que hacían es reflejar la información y golpearon a miembros de la prensa tratando de impedir su cobertura. ¡Valientes! ¡No les tenemos miedo, cabrones! ¡Esto es un alito, gran puta! ¡Los ganaron, malditos, van después! ¡Vayan a buscar! ¡Vayan a buscarles a ellos también! ¡Vayan a buscarles a ellos también! ¡Tiro de mierda! ¡Tiro de mierda! ¡Tiro de mierda! ¡Tiro de mierda! ¡Aquí hay con los masitos! ¡Fuera! ¡Fuera carajo! ¡Fuera! ¡A su venero! ¡A su venero! ¡A su venero! ¡A su venero! ¡Venidos hijos de puta! ¡Venera acá! ¡No le antes cabrones! ¡A su venero! ¡Venidos hijos de puta! ¡Por carajo! Esta persona fue el principal cabecilla de esta movilización, el mismo que agredió a periodistas y camarógrafos y que a un supuesto título de hablar por la población agitaba a otras personas para enfrentarse contra los movilizados. ¡Venidos hijos de puta! Y se repite lamentablemente la historia en cuanto a las aleaciones de los periodistas. Bueno, respeto, simplemente eso es lo que les pedimos. Vamos a contarle que en la jornada de ayer por la noche específicamente la avenida Blanco Galindo en Cochabamba se suscitaron enfrentamientos. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana? Comenzando la semana, ¿cómo amanece este lugar? ¿Cuál es el panorama? ¿Hay militares o no? Le consultamos a nuestro compañero Martín Colque. Buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sí, estamos justamente en el kilómetro 10 de la carretera Cochabamba-Oruro-La Paz, aquí en la avenida Blanco Galindo donde ayer se han registrado estos enfrentamientos. Este es el panorama, lleno de escombros, con las vías interrumpidas parcialmente, se puede transitar de alguna manera entre un lugar y otro para llegar hacia Quillacoyo o para venir de Quillacoyo hacia la ciudad de Cochabamba, pero con estas dificultades en este punto específicamente. Quiero mostrarte también, hace minutos nada más, ha llegado un contingente militar para limpiar este lugar, tanto en este lado de la carretera donde nos encontramos como en el otro punto, están poniendo orden, tú puedes apreciar en este momento, es lo que podemos reflejarles, y después de que ayer se andaban enfrentamientos entre la resistencia juvenil Cochala, y el grupo de blocadores autoconvocados que se encontraba en este lugar, están comenzando a limpiar la carretera, como se puede apreciar, para despejar esta vía y esta parte, que ayer se ha convertido en el centro de atención, porque aquí se han generado los enfrentamientos en el transcurso de la jornada, comenzaron en el mediodía y terminaron también en la noche, en este momento no hay bloqueadores, y los militares han comenzado a tomar el control de este lugar, de esta situación, Fernando. Y por tanto, lo que nos cuentas Martín, esperamos que se mantenga así durante toda esta jornada y toda esta semana, que los problemas de una vez se terminen, ahí vemos los restos de lo que fueron estos enfrentamientos en horas pasadas, y los militares ahora ya han tomado el lugar, estaremos atentos y en cualquier momento retornamos contigo Martín, gracias. Y esta hora, permítame mostrarle por favor, imágenes de lo que ha sucedido en la provincia, o más suyos, se nos han reportado hasta nuestro departamento de prensa, se trata de ponchos rojos, que aunque no lo crea, con armas y con motocicletas, han decidido recorrer diferentes lugares, y ellos exigen ahora la renuncia de la presidenta del estado, Janine Áñez. Una vez más, le reitero la información, se trata de ponchos rojos, quienes se han movilizado a través de estos vehículos, de estas motocicletas, con armas han indicado que no van a claudicar en sus movilizaciones, ni tampoco en los puntos de bloqueo, y que exigen ahora la renuncia de la mandataria. El conflicto continúa obviamente en el país, y por eso es que vamos a continuar desarrollando cuál es la percepción que tienen algunos de los políticos. Le doy la bienvenida al diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata, que nos acompaña. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Héctor, muy buenos días a todos los amigos y amigas del programa. Gracias por la invitación. A usted, por la gentileza también de acompañarnos, le doy los buenos días a la diputada del movimiento socialismo, Sonia Brito, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Héctor, buenos días a todos los televidentes. Inicio consultándoles cómo califican lo que ha sucedido este fin de semana, los enfrentamientos, las circunstancias que se han presentado en diferentes puntos del país. Diputado, empiezo con usted, y ambos les pido, por favor, que sean breves en sus intervenciones. Sí, lamentamos muchísimo lo que está pasando. Yo creo que hay un pueblo que está desesperado de un desgobierno. solo hasta hace una semana en Bolivia entera no se encontraban remedios, no se encontraba oxígeno, no se habían habilitado nuevos hospitales COVID, la gente estaba peregrinando, muriéndose, no hay una familia en Bolivia que no tenga o un familiar o un conocido fallecido. La falta de políticas adecuadas para enfrentar el COVID ha hecho que la gente se levante, esté indignada. ¿Por qué? Porque deciden postergar arbitrariamente una elección por tercera vez, y la gente ya no quiere este gobierno. Ha visto que este gobierno no le está dando respuestas ante el problema más grave que tenemos todos los bolivianos y las bolivianas. En el mundo entero, todos los gobiernos han realizado una serie de acciones para mitigar los efectos del COVID. En Bolivia, lamentablemente, hemos tenido un total desgobierno que se ha dedicado a hacer política y se ha olvidado de los bolivianos. Es por eso que la gente está en las calles y en los bloqueos. Muy bien, lo propio le consulta a usted, diputado Barrientos, ¿cómo califica lo que sucede el fin de semana? Bueno, hay que identificar a los responsables. Los responsables son dirigentes del movimiento al socialismo, algunas diputadas y senadores del MAS, el propio Evo Morales, el dirigente huarachi de la central obrera. Por lo tanto, aquí las responsabilidades del movimiento al socialismo que ha decidido bloquear todo el país. ¿Cómo es posible que estos dirigentes permitan que se le quite el oxígeno a los compatriotas que están luchando por sobrevivir? No se permite el paso de oxígeno, de medicamentos, de alimentos, agreden al personal en salud, no dejan pasar las ambulancias. Por lo tanto, el movimiento al socialismo se ha convertido en una agrupación de los mensajeros de la muerte. Eso es lo que están haciendo y siempre lo han hecho. Y ahora se devela su intencionalidad. Desde un principio, ellos lo que han buscado ha sido convulsionar el país. Bloquean leyes en la asamblea legislativa, bloquean las carreteras y ahí están las imágenes. Están, en este caso, secuestrando, están agrediendo físicamente, están golpeando, amenazando con matar a los ciudadanos que están transitando en las carreteras. Por lo tanto, esto es exclusiva responsabilidad del MAS. Y antes, obviamente, juzga al pueblo boliviano porque no se puede permitir que se den ya treinta y dos fallecidos por falta de oxígeno. El otro día, habían veintiocho de cien nacidos que tenían horas nada más de oxígeno. Y al frente, felices, dirigentes del MAS, aplaudiendo y tratando de distorsionar. De todas maneras, la responsabilidad es del movimiento al socialismo. Pero todo el pueblo boliviano, y no solo la presidenta, todos vamos por la salud, por la economía, por la tranquilidad que nos parece en este momento, es lo recomendado. En algunos lugares, recién se ha dado paso a estas movilidades que transportan el oxígeno, pero ante el clamor de la ciudadanía y también el clamor de quienes se encuentran liderando estos hospitales. Por eso, le consulto, diputado, ¿usted cree que deben salir las Fuerzas Armadas? De ninguna manera la protesta social está constitucionalizada. Primero, quiero desmentir de que no se haya estado dejando pasar el oxígeno, los medicamentos. Eso es falso. Ustedes saben que los medicamentos, por lo general, se trasladan en avión. Ustedes saben que oxígeno no había hace una semana atrás y no había bloqueo. Ustedes saben que no había remedios hace una semana atrás y no había bloqueos. La incapacidad del gobierno está queriendo endividar a una protesta absolutamente legítima. La gente no sale por hacer política a las calles. La gente sale porque está desesperada. No tiene trabajo, no tiene medicamentos, no tiene salud. Entonces, eso quiero desmentir. Asimismo, aclarar que la central obrera, que es la que ha convocado estas movilizaciones con todo el derecho porque la constitución lo respalda, ha instruido que se permita pasar. Recién el día de ayer ha ido un diputado de La Paz a acompañar el traslado de oxígeno. Han entrado muchas toneladas a la ciudad de La Paz. De la misma manera en otros departamentos. O sea, que es una mentira. El gobierno está mintiendo. Nosotros tenemos al menos 20 videos que demuestran que la gente deja pasar. Ambulancias, transporte de oxígeno, dejan pasar. Lo que no nos parece adecuado es que vayan a enfrentar grupos paramilitares esta movilización, como ustedes han visto, incluso atacando a un periodista. Grupos que no están avalados por la constitución, lamentablemente protegidos por el ministro de gobierno, grupos parapoliciales, ya Naciones Unidas lo ha dicho, para estatales, irregulares, ¿no? Que tienen, se les ha encontrado palas, se les ha encontrado bazookas. Esa imagen de los ponchos rojos que acaba de mostrarse, hay una persona, una, porque no todas las motos están así, con un Mauser del 52, que es más que todo algo simbólico. Ustedes saben que hasta en los desfiles ellos marchaban así, es algo absolutamente simbólico. Lo demás, no, vean ustedes qué tipo de arma son, son Mauser del 52, ¿no? Lo demás es gente que está con sus banderas. Entonces, hay pues indignación en la gente, porque este gobierno se ha burlado del pueblo, está dejando morir a las personas, está dejando en absoluta ofendad, se ha dedicado a hacer política, desacreditar al más, de hacer perseguir a los dirigentes, hay persecuciones políticas, hay flagrantes violaciones de derechos humanos, que no lo dice el MAS, lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos. Muy bien, diputado Barrientos, por favor, su percepción. Bueno, está claro, ahí están las imágenes, dirigentes del MAS con armas de fuego, dirigentes del MAS. Por lo tanto, está claro, aquí hay una posición del MAS, y el responsable Evo Morales, el señor Guarachi, y diputadas y senadores del MAS. ¿Qué hacía la jefe de bancada del MAS, su compañera de la diputada, en la anterior marcha, donde han decidido bloquear todo el país? Por lo tanto, el MAS es el responsable, y el MAS tiene que rendirle cuentas al país. Y ahora, ¿qué es lo que nos dicen que quieren? Elecciones. ¿Quién ha dicho que no va a haber elecciones? Va a haber elecciones, y lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral el 18 de octubre. ¿Cuál la desesperación por un mes y unos dos días más? Ya lo ha decidido el Tribunal Supremo Electoral. Pero es cómo es posible que los dirigentes del MAS permitan que muera gente por falta de oxígeno, y nos dice que un diputado ha permitido que pase oxígeno. Aquí en Potosí nos falta oxígeno. Aquí en Potosí no han llegado los reactivos y nos están perjudicando, por ejemplo, para el encapsulamiento que en este momento se da en la ciudad de Potosí. Y no sólo aquí, lo que han secuestrado a humildes ciudadanos en las carreteras, lo que les han amenazado con violarles, les han amenazado con quemarles. Entonces, el MAS es una organización de los mensajeros de la muerte. Ellos son los culpables de estas muertes, que no han permitido que llegue el oxígeno. Ahora no permiten que llegue alimentos, medicamentos y otros. Ese diputado que ayer ha llevado, no sé, dos o tres tubos de oxígeno, es la muestra de que aquí nos quieren confundir. Levanten ese bloqueo, dirigentes, y le digo a usted con el mayor respeto, diputado, levanten esos bloqueos. Están yendo en contra del pueblo. Ustedes que piden elecciones, ¿será que el pueblo va a votar ahora por ustedes? Esas familias que están llorando y que han perdido a sus seres queridos. Lo que pasa es que el MAS, lo único que se está buscando en este momento y está claro, es convulsionar el país. No le interesa las elecciones, no le interesa la salud, no le interesa la economía. Así, echaron al poder y así también salieron del poder. Y ahora lo que quieren es más muertes, más violencia. Ya los conocemos, ya los conoce el país. Y obviamente nos parece que este es el momento que se reflexionen y ojalá Evo Morales y el MAS levanten esos bloqueos porque son los del MAS los que están organizando y son los responsables de estos bloqueos, de estas muertes y del contagio. En Samaipata, 13 contagiados entre los bloqueadores y a los que los han secuestrado, por culpa de ustedes está creciendo el coronavirus, por culpa de ustedes hay muertes. Además, esta pandemia que se está dando, obviamente es una pandemia que está en todo el mundo, por lo tanto, no hay justificación ante la falta de argumentos, lo único que hace el MAS es mentir, ir en contra del pueblo. De todas maneras, este es el momento. Muy bien, diputado. Se reflexione y se tenga que desbloquear por parte de los dirigentes del MAS que son los responsables de todos estos bloqueos. Para llegar a un punto de pacificación entonces, ya concluyendo la entrevista, ¿cuál es la salida, diputada Brito? Primero que quiero desmentir que sea el MAS, ¿no? Yo creo que la derecha tiende a subestimar la inteligencia del pueblo y no acepta que esa gente que está en las calles, son bolivianos y bolivianas que tienen derechos, a los que este gobierno no ha atendido. Quiero decir que el movimiento al socialismo ha promovido y está promoviendo una pacificación, está conversando con las organizaciones sociales, pero independientemente del MAS, las organizaciones sociales tienen sus propios mecanismos democráticos, están consultando a los sectores levantados, a los sectores que están en este momento en los bloqueos, en la posibilidad de llegar a un momento de pacificación, lo que no puede hacer el gobierno porque realmente es una vergüenza, ¿no? Y si realmente creen que el pueblo lo cree, es decir que por culpa de los bloqueos no hay reactivos, no hay remedios, eso es una falacia, eso es una mentira, posiblemente la gente no se hubiera preocupado tanto del tema electoral, si es que estuviera atendido, no lo está, ha estado con un bono de 500 bolivianos cinco meses, la gente se está muriendo de hambre, sin remedio, sin atención, esa es responsabilidad del gobierno, la y sabe perfectamente el diputado, la cantidad de millones que ha desbloqueado la asamblea, que ha permitido, ha aprobado todos los créditos para justamente que el gobierno atienda a la población, ¿qué ha hecho este gobierno? Sería bueno que rinda cuentas, ha hecho corrupción con los respiradores, con los remedios, por política, no ha querido hacer convenios con China, no ha querido hacer convenios con países que podían habernos ayudado al inicio de la pandemia. Muy bien. Ahora están los resultados. Le agradezco diputado Abrito, para finalizar, diputado Barrientos, para llegar a un punto de pacificación, ¿cuál es la solución? La solución es que el más deje de convencionar, que levante los bloqueos, que piense en el pueblo boliviano, que piense en la salud y en la economía, que dejen de ser los mensajeros de la muerte, así siempre lo han sido sus dirigentes, y aquí los responsables Evo Morales, y lo vuelvo a decir, diputadas y senadores del más, la jefe de bancada del más, estaba en la organización de ese cabildo en el alto, donde ya ha generado un gran contagio, hasta en la guerra, permiten que pase ambulancias, que pasen los médicos, pero aquí ¿qué hacen los dirigentes del más? Agreden médicos, agreden ambulancias, no permiten que se trabaje en una emergencia sanitaria, por Dios. La pregunta es, ¿hay seres humanos que pueden llevar adelante semejante situación? ¿Cómo es posible que estos dirigentes, a un compatriota que está luchando por sobrevivir y que está con oxígeno-dependencia, no se le permita que se tenga oxígeno? Por lo tanto, está claro para todo el pueblo boliviano que ellos son los responsables. Esta es una pandemia, es una emergencia sanitaria, a quien se le ocurre bloquear todas las carreteras, por lo tanto, la responsabilidad es del más, será la justicia que tenga que asumir ahí su responsabilidad, pero principalmente la justicia del pueblo. Juzgue el pueblo boliviano, juzgue. Estos señores que dicen. Gracias. Pedir elecciones nadie se ha negado, pero ahora salen con este tipo de bloqueos que es criminal para la salud del pueblo boliviano. Muy bien, diputado. Gracias a ambos, les agradezco de verdad por estar con nosotros, por compartir sus percepciones políticas en torno a lo que sucede en el país. A la diputada Sonia Brito del movimiento socialismo, por la gentileza muy amable, y lo propio le digo al diputado de unidad demócrata Gonzalo Barrintos, para ambos que tengan buen día. Siete de la mañana con dieciocho minutos. Seguimos avanzando, tenemos el contacto con nuestra unidad móvil. John Guzmán, hay o no bloqueos, que es lo que está sucediendo en Sencata, por favor, el reporte contigo. Hay bloqueos, hay bloqueos, Héctor, te comento, y estos son los residuos, por ejemplo, que se han dejado desde hace un par de días, cuando también por este sector, al ingreso a la planta engarrafadora de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, pues se realizaba bloqueos en este punto, que ha dejado turriles, que ha dejado piedras, que ha dejado alambres, que ha dejado madera, que ha dejado los residuos de la quema, precisamente las fogatas que se han encendido para bloquear. A unas, por lo menos, tres, cuatro cuadras, acá en la avenida principal, que conecta hacia la región con Oruro, pues hay bloqueos, ya se han registrado, y ustedes pueden observar que hay movilidades que si bien están tratando de ir hasta ese sector, pues están retornando, y están obviamente buscando y sorteando lugares para poder ingresar hasta Oruro, que es lo que pretenden hacer, pero se están regresando en realidad porque señalan que no hay conexión con esa región por los bloqueos. Pero no solamente es este sector, Héctor, sino también te comento que en el sector de la avenida Juan Pablo II, también hay otro bloqueo de garrafas, la gente está exigiendo de que se les pueda vender el gas licuado de petróleo, y están cortando la conexión hacia el sector de Copacabana. Así está el panorama, la gente está caminando, otros están saliendo de este sector desencata en bicicleta, pero ya existen bloqueos que están cortando rutas interdepartamentales y también interprovinciales. En algunas horas esto se va a convertir en un caos total, John. Muchas gracias por el reporte en directo desde el alto, más adelante desde otros puntos en esa urbe. Bloqueos también hay en los valles cruceños y la policía se está listando para intervenirlos. Estamos con Edmundo Gutiérrez en la W. Vía La Guardia para que nos amplíe sobre esta información. Adelante. Fernando, bueno, ellos se reunieron desde muy temprano, cinco y media de la mañana en el Cambódromo y partieron para realizar un patrullaje en primera instancia para brindar paz y tranquilidad a la población cruceña en este día lunes. Militares y policías están apoyando esta operación y ahora se han congregado en este momento en el kilómetro trece de la W Vía La Guardia y están esperando las órdenes para poder viajar hacia la zona de los valles donde todavía persisten algunos puntos de bloqueo y que, bueno, se puedan levantar los mismos ya que esta medida está perjudicando bastante a toda la población. Está haciendo un daño increíble. Como ya lo hemos visto, es el séptimo día de bloqueos y todavía se mantienen, como les decía, en la zona de los valles. Estamos viendo que los militares están listos justamente con todo su equipamiento para poder actuar ante esta situación y también el contingente policial que son por lo menos unas 11 camionetas que se encuentran en el lugar a la espera de estas órdenes también de sus superiores para poder avanzar hacia el primer punto de bloqueo que se registra en la zona de los valles, los cuales, bueno, tenemos registros en Samaipata, en Mairán, en Tiquipaya, en todas esas zonas donde ya anteriormente se han registrado conflictos y lo que se busca también decía el ministro de defensa hace unas horas que, bueno, es pacificar prácticamente el país. En el transcurso de la mañana tendremos una conferencia de prensa desde Santa Cruz del ministro de defensa, López Julio, y estaremos ampliando. Fernando. Bien, Edmundo, te agradezco, es importante lo que estamos viendo ahora y por supuesto que estaremos atentos a ver a qué zonas van a ir específicamente y a qué hora recibirán estas órdenes para de alguna manera tratar de intervenir los bloqueos que aún persisten en los valles cruceños. Gracias. Muchas gracias por permanecer junto a nosotros. Rápidamente vamos a contarle ahora sobre una denuncia que ha hecho el ministerio de salud a través de un comunicado. Están denunciando que pobladores de Tiraque, un punto de bloqueo entre la carretera Cochabamba-Santa Cruz, no han dejado pasar estas tres cisternas con oxígeno medicinal de la empresa Praxair, justamente. Estamos viendo imágenes de esto que habría sucedido y a raíz de estas situaciones que el ministerio de salud realiza esta denuncia pública. Cisternas de oxígeno no pudieron pasar a raíz de los bloqueos. Vamos a establecer contacto ahora con nuestro periodista Martín Colquen, Cochabamba. Él se encuentra justamente en esta empresa Praxair y nos va a contar más detalles sobre esta situación. Martín, adelante. Sí, sí, Fernando, en verdad estos vehículos partieron hace horas para que llegara Santa Cruz y poder reabastecerse de oxígeno líquido y poder retornar a Cochabamba para poder, en el transcurso de esta semana, entregar esto a los hospitales. Sin embargo, ayer, en el kilómetro ochenta, en Tiraque, para ser concreto, en la jurisdicción de Tiraque, los bloqueadores no permitieron el paso de estos cisternas. Es más, los conductores tuvieron que escapar ante las agresiones de quienes estaban bloqueando en el lugar y, posteriormente, a algunas horas, de que la situación se calme un poco más, resguardado por la propia Cruz Roja, es que estos motorizados anoche tuvieron que retornar nuevamente hasta las instalaciones de Praxair aquí en Cochabamba. Hemos podido observar que estos camiones están en el fondo de la empresa y, lamentablemente, no pudieron pasar los bloqueos a pesar de los acuerdos, a pesar de lo que se dijo y a pesar también de las buenas intenciones de las autoridades regionales de hacer los trámites pertinentes ante los bloqueadores para que se pueda permitir el paso de estos vehículos. Por tanto, esta vuelve a poner nuevamente en vilo a Cochabamba ante la probabilidad de que esta semana exista otra vez crisis en el tema del oxígeno por la falta de este elemento tan importante para atender a los enfermos con COVID. Fernando. Qué terrible situación, Martín. Estamos viendo imágenes al otro lado de la pantalla de lo que justamente ha sucedido y es inadmisible. No se puede permitir que estas cuestiones sucedan, ya que mucha gente está dependiendo de este oxígeno medicinal para poder sobrevivir. Personas que tienen diferentes tipos de afecciones o mismos bebés también que recién han nacido. Gracias, Martín. Estaremos atentos a esta información y ampliaremos más adelante. 7 de la mañana, 33 minutos. Gracias de verdad por estar junto a nosotros. Hoy queremos hablar de los temas que la ciudadanía ha comentado el fin de semana y de un hecho bastante indignante después de estos bloqueos y todo lo que estamos atravesando en el territorio nacional. Le quiero dar la bienvenida a Yarlín Riveros. ¿Quién es él? Se preguntará usted. Una de las personas que fue secuestrada en Santa Cruz de la Sierra y que hoy tiene la gentileza de acompañarnos para tardarnos un poco más ese momento que ha sido muy difícil de atravesar. Yarlín, ¿cómo estás? Héctor, te saluda. Buen día. Buenos días, Héctor. Cuéntanos, por favor, qué pasó. La gente quiere conocer quizás a detalle lo que ha sucedido en ese instante. Sabemos que no es bueno recordarlo porque deben tener no solamente tú, sino tus compañeros traumas por las circunstancias, pero por favor, relátanos un poco. Bueno, este, aclarar primero que no pertenezco a ninguna agrupación de esta, de la Unión Milco-Señita ni nada de eso. Yo simplemente quería pasar a, soy de Comarapa, ¿no? Quería pasar al pueblo, estábamos de ida. En el camino me encontré a un primo que es de San Maripata, y empezaron a decir que los ayudemos a desbloquearnos, que queríamos pasar a la provincia. En el transcurso de eso, este, estábamos de ida a ayudar a desbloquear con los choferes, que estábamos ahí igual de paso para los valles. Entonces, detrás de un camión, este, se vino una turba, ¿no? De gente con palos, piedras, flechas, y todo eso, ¿no? Que nos sorprendieron porque no nos dimos cuenta que era, era una turba grande, ¿no? De mucha gente, ¿no? Entonces, este, cuando nos dimos cuenta ya estábamos, nos rebasaron el número y ya, este, no pudimos volver, algunas personas escaparon, pero que estábamos adelante, este, lastimosamente, nos agarraron, ¿no? Las, las personas, la, ya salieron de otra calle, mujeres, mujeres de pollera, este, a tirarnos piedras, entonces ya, prácticamente fue como una emboscada, ¿no? Que ellos ya sabían todo esto, nos dijeron, ¿no? A mí, personalmente, me me agarraron, eran unas diez, quince personas, este, donde ya me senté, dije ya, no voy a hacer nada, y no, no les importó, ¿no? Me tiraron un palazo, piedra, me pateaban la cara, la cabeza, el cuerpo, ¿no? Este, me, me rompieron los lentes, este, y me seguían andando en el suelo, ¿no? Cuando yo ya les decía basta ya, por favor, ya, no pasa nada, no voy a hacer nada, y me seguían pateando, ¿no? Y me seguían andando con el palo, ¿no? Por atrás, por la espalda, tengo la muñeca quebrada, este, en la rodilla, los palazos, en la cara, en la oreja, en la nuca, ¿no? Cuando ya empecé a botar sangre y todo eso, ya le dije, ya que ya no podía más, ¿no? Me quedé tendido en el suelo, me arrastraron y me llevaron prácticamente alzado hasta a la turba, ¿no? A grupos donde pensábamos que eran 50 personas, ¿no? Y llegamos, eran más de 180, 200 personas, ¿no? Que estuvieron ahí en constante agresión, nos pegaban por la espalda, las señoras, los hombres, nos descuidábamos y nos daban por la parte de la espalda, la cara, no se iban golpeando, ¿no? Así eso fue a las 2 de la tarde, más o menos, y agarraron a los demás amigos que estaban por desbloquear, y fue una agresión constante, tanto física como psicológica, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, más o menos. Para Yarlín, tú me hablas de esta violencia física y también de violencia psicológica, ¿qué era lo que les decían? ¿Ellos se identificaban? ¿A qué tipo de grupos pertenecían? En medio de toda esta discusión, en medio de los golpes, que como te digo una vez más, es de seguro difícil recordarlo, ¿qué les decían? Constantemente eran amenazas de muerte, ¿no? Lo vamos a colgar, lo vamos a quemar, compren diésel, traigan diésel, trajeron un bidón de diésel, lo vamos a torturar, aquí no es como los pititas decían, este, sáquense los barbijos, no existe el coronavirus, es mentira, venían todo tipo, no había, o sea, las agresiones eran, no sé, es inexplicable cómo es la ignorancia de esas personas, si se les puede decir personas, ¿no? Porque todo era agresión, todo era, este, los vamos a matar, los vamos a colgar, los vamos a deshollar, este, de aquí no salen vivos, aquí es hasta la muerte, que se creen, este, no decían, no sé, españoles, estos días se acabó, que vengan las autoridades, que los vamos a linchar, aquí, Utah, o sea, no puedo explicar la ignorancia de esas personas, es increíble, o sea, no hay cómo explicarle que todos los videos de las redes sociales o los memes que mirábamos, donde se ve a la gente hablando incoherencia, como decir que el virus no existe, o como la pandemia es inventado, o sea, lo vivimos en carne propia, decían que los médicos, este, inyectaban a la gente el coronavirus, que éramos extranjeros, que éramos extranjeros y que nosotros íbamos a infectar con el coronavirus, inyectando a las personas, aquí nosotros no, no tenemos nada, aquí no existe el virus, Y Arlín, físicamente, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo se encuentran la gente con la que tú estabas? Sabíamos que inclusive los habrían intentado obligar a comer tierra, los han golpeado, como tú bien tú relatabas, en el cuerpo, ¿cómo te sientes? ¿Tienes fracturas? Sí, tengo que, hoy ya tengo exámenes, tengo una tomografía y una radiografía, es más que me tengo que hacer, este, el examen forense, este, que me hicieron, este, tengo la, tengo una fisura en la muñeca, tengo hematomas en la cabeza, que me tengo que hacer verlo, porque era domingo, este, no, no había dónde hacerme, ¿no? Eh, me tengo, me tenía que hacer dos puntos aquí en la parte de la oreja, en la ceja, eh, tengo la cara golpeada, este, el ojo un poco verde, como me mató más la espalda, la rodilla, o sea, fue que, no, usted lo que fue la persona que más golpearon, ¿no? Porque, que te iba a obligar a hacer cosas, ¿no? Estían, y, o sea, el abuso que tuvieron a las, a las mujeres que estaban con nosotros, estas dos señoras, de maniatarlas, a mí también me amarraron, ¿no? Pero a ellas, más que todo, no se las maniataban, porque tenía, creo que el escudo de, de, de la rotonda de Santa Cruz, de brigada de la rotonda, lo le pegaban todo el tiempo, este, le hicieron, le hicieron hablar y decir cosas, o sea, amarradas, y las hicieron arrodillarse, caminar sobre, sobre piedras, arrodillados, andar y, o sea, el constante era, todo el tiempo, el, 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 el tiempo era, no de una persona, sino de toda esa población. Muy bien. De toda la gente, o sea, todas las personas, no había una persona que era, no sé, que sea un poco coherente, en ese, no sé. Muy bien, Yarlín. Te agradezco mucho por ese relato, por lo que nos has contado, de verdad, el hecho de reencontrarte con tu familia, me imagino que ha sido muy especial y nos solidarizamos contigo y con las otras personas que también han sido víctimas de esta situación. Yarlín Riveros ha estado con nosotros, víctima del secuestro en Tiquipay, en Santa Cruz de la Sierra, nos ha contado hoy su testimonio, siete con cuarenta y uno y más en el día. Hola, hola, hola Bolivia, ¿Cómo están? Comiencen la semana con una sonrisa de oreja a oreja, como siempre les digo, que esta semana sea bendecida para todos ustedes. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo es tu sonrisa de oreja a oreja? A ver, muéstrame, hermano. La tuya, de chitar. Bien, bien. Tu sonrisa, tu mejor sonrisa. Sorriendo. Me permite, me permite, Manolo, quiero hacer algo, algo que, con tu permiso. Hola, hola, hola Bolivia. Eso es. Eso. Bien. Bárbara. Perfecto. Bueno, vamos a hacer hoy día un desayuno bastante sencillo, les decía en el adelanto, si tienen pancito que les sobró del fin de semana, no lo tienen que botar. ¿Por qué? O no solamente lo van a hacer pan molido, ¿verdad? No lo van a hacer. Vamos a hacer un revueltito súper fácil el día. ¿Les parece si comenzamos? Cuando quieras, ordenes, mandes o dispongas, empiezo. Entonces, en tres. Dos. Uno. Comenzamos. Tenemos aceite, vamos a colocar salchichitas. Este es el revueltito del papi roli, como le digo, mi papá me lo hacía cuando era pequeñito. Muy bien. Entonces, me quedé con esto, ¿verdad? Pero un sazón de cariño, sobre todo, ¿no? Totalmente. No puede faltar. Miren, les decía, el pancito, obviamente puede ser del día, pero si le sobró, tenemos acá picadito, esta es una manqueta picada. Ya vamos a reservarla, tenemos huevito por acá, huevo batido, y vamos a dejar que vaya cociéndose nuestro huevito. Eso es, medio espacio. Es sencillo, práctico, económico. Totalmente económico y sencillísimo, ¿verdad? Bueno, cuando comienza a cocerse el huevito, es cuando nosotros vamos a colocar el pan. El pan. El pan allá. Ya, y hacemos que se vaya humedeciendo con el mismo huevo el pancito. ¿Me permite mandar un saludito, por favor? Por favor. Ayer de cumpleaños, la señora Marcelina, abuelita de Camila, señora, le mando un abrazo inmenso, que estaba ayer de cumple, pasando con los nietos. Abuelita suegra. Tu superabuela. Superabuelita, realmente superabuela. Sí, verdad que sí. Véngase por acá, tenemos tomatito. Tomaito. Tomaito, 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 tomaito. Colem, era un corte, Bruno. Cuando ponen esta música, ¿no les da ganas de viajar y cómo no se viese en algún lugar? No, me da ganas de ser DJ, hermano. ¿Cuánto usted debe viajar? Puede ser DJ, ¿no? Me gustaría ir a este paso donde sea, hermano, están encerrados de este amor. Total. Manuelito. Yo creo que donde sea, agarrar el autito y por cualquier lado. Ahora, si va a ser mi padrino, mándame a tu baile. Sí, bueno, justo más difícil. Mucho más difícil. Se va a terminar en la cárcel, hermano. ¿Cómo, Richie? ¿Cómo va a mandar a San Pablo? Es bonito, bye. Ya ves. Ya ves, ya ves. La cosa es un poquito de interés. A veces las, así, las... A veces no es tanto el lugar, sino con quién viajas. Totalmente, ¿verdad? Como la paz. Eso es. Es relativo eso. Es relativo. ¿Puedes viajar solo? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, viajo solo. Siempre viajo solo. Es un gusto. Sí, sí, sí. Y... Ah, ese es tu mecánica. Y bueno, ese es un sustito aparte, ¿verdad? Viajar solito. ¿Vos con quién quisieras viajar? Te cuento que con mi familia, con mi mamá. La verdad es que estoy bastante antojado de bailar, de bailar, de bailar y de viajar con mi mamá. La verdad es que sí. Tengo ganas de darme una escapadita. Ojalá pase pronto y podamos hacerlo. Bueno, miren, tenemos nuestro repugnito. Ya está. Vamos a colocar súper fácil. ¿No lo encuentras? Té por este lado. ¿Té con leche vas a hacer? Exacto. Té con leche evaporada. Correcto. Té con leche, eso da leche también, ¿no veas? Exactamente es lo más aconsejable para las personas que están embarazadas. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a colocar lechecita. Sobre ese tema, vamos a hablar acerca de las mamás que están esperando un baby. Una recomendación. Y algunas recomendaciones para aquellas mamás que tienen el temor del COVID o que están con la enfermedad. ¿Cómo sobrellevar esta situación? Un especialista de lujo nos acompaña más adelante. Hablando de ese temita, por favor, déjenme mandar un saludo fuerte a una mamá que recién dio a luz y está con este problemita que es adhita, así que toda la fuerza, toda la energía, y no solo a ella, sino a todas las mamás que son unas guerreras. Esa es tu amiga que te mande alguna pregunta, alguna inquietud que tenga para hacerla a nuestro especialista, ¿no? Así que esperamos la pregunta. Bueno, hemos terminado antes de los cinco minutos de nuestro desayuno. Vamos adelantando, súper fácil, para el plato fuerte, agarren y alicen carne, carne fileteadita, vamos a hacer unos enrollados de res con una salsa de champiñones, espectacular, facilísimo, económico, sobre todo, como les digo, económico, y vamos a ir adelantando igual para la semana, platos económicos, tal vez, por cierto desabastecimiento de carne, que posiblemente podría haber, vamos a dar varias opciones. Por una semana vamos a hacerlo, ¿ves? Sí y no, sí y no. Se puede, se puede. Se puede, se puede. A ver, Carlitos, sí. Así no se utiliza el yo qué culpa tengo de que mi nariz sea chiquita, hermano. Sirve como ejemplo y recomendación, ¿no? Sí, Carlitos, tienes que dar ejemplo. No, 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 no. Porque no estás tan mal ejemplo. A ver, la verdad, mi cara es chiquita. Lo juego, eh. Doble barrio. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos, señoras y señores, vámonos a concluir el espacio de la cocina, con buena música electrónica. Y enseguida tenemos box en al día. Eso. Gracias, Héctor. Vamos a ir con información en vivo hasta el comité cívico Edmundo Gutiérrez. Tenemos entendido que se está convocando la asamblea de la cruceñidad a través de una convocatoria extraoficial, digámoslo hacia adelante. Cuéntanos. Así es, Fernando. Bueno, la convocatoria la hacemos oficial hoy con el presidente del comité por Santa Cruz, doctor Rómulo Calvo. La asamblea de la cruceñidad se desarrollará mañana y todos los detalles nos lo brindará él. Doctor, muy buenos días, estamos en vivo para el día de la revista. Muy buenos días, un saludo muy cordial. Comunicarles que por toda la por todo lo que está pasando en el país, por el accionar tibio que nos ha demostrado el gobierno nacional por la irresponsabilidad de un grupo minoritario, mandado, pagado desde la Argentina, este, nos obliga a que el pueblo tome acciones inmediatas. Entonces, hemos definido cambiar, adelantar en realidad la asamblea de la cruceñidad para el día de mañana, que va a ser de una forma virtual para evitar justamente lo que nosotros venimos predicando. no queremos el contagio de los bolivianos, queremos, llamamos la vida, es por ello que estamos haciendo una plataforma para que el día de mañana todo el pueblo cruceño, el pueblo boliviano, que quiera estar pendiente, que quiera tomar una definición, una acción inmediata, pues está invitado, en el transcurso de unas horas se va a pasar el link para que todos puedan estar presentes, escuchar a las seis y media de la tarde. ¿Cuál será la propuesta que presentarán ustedes entonces ante esta situación que se está dando, la convulsión social que hay? Bueno, ustedes saben que nosotros mantenemos nuestra posición, la posición de que tenemos que, no estamos de acuerdo con la convocatoria, queremos que esa convocatoria dada se anule, hay una nueva convocatoria subsanando todos los errores de esta convocatoria que tiene muchos vicios de nulidad, donde el Bolivia pone bolivianos de primera y de segunda, y bueno, y que va a ser manejada en realidad por un grupo o por los cómplices que estuvieron en las elecciones del dos mil ecinueve están queriendo este trabajar y querer llevar a un acto eleccionario para el dos mil veinte. No aceptamos y no aceptamos también de que estas elecciones se hagan mientras un comité científico sanitario no nos dé la garantía al pueblo boliviano de que podemos ir a emitir nuestro voto sin correr el riesgo de enfermarnos. ¿Se tomarán medidas de hecho, doctor? Claro, y también rechazamos contundentemente que este grupo minoritario que está ahorita bloqueando, este, continúe. Exigimos al gobierno que tome acciones, como también queremos expresar una molestia muy importante, porque ayer se convocó una reunión de actores políticos, la COP, que de verdad no representa al pueblo boliviano, la COP debería justamente trabajar por el bienestar de los obreros, de los trabajadores, sin embargo está trabajando y está representando a partidos políticos, está convocando justamente a la violencia, está convocando al daño económico en los diferentes departamentos, y eso es lo que no aceptamos. Nosotros debemos estar justamente en esta reunión. Los cívicos representan a la sociedad civil, al margen de todo, desde el nuevo gobierno, gobierno transitorio, el tribunal electoral, los partidos políticos son consecuencias del movimiento ciudadano que se generó por 21 días. Entonces, creo que el control social, que son los movimientos cívicos a nivel departamental, tiene que estar presente, porque tenemos que hacer escuchar la voz del pueblo. Perfecto. Muchísimas gracias. Las palabras del presidente del Comité de Pro Santa Cruz. ¿Alguna consulta, Fernando? Está todo dicho. Edmundo, le agradezco por este contacto a usted, al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, también el doctor Calvo, y hasta más adelante para poder ampliar esta información. Así es, Héctor, y esta vez para hablar acerca de la situación de algunas mujeres que están contagiadas con el coronavirus. Pero el problema pasa porque ellas están esperando familia, y muchos de estos casos han sido atendidos por el doctor Luciano Gutiérrez, quien está con nosotros, ginecólogo, le damos la paz con el bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Estamos en la revista al día. Se han presentado este tipo de casos, ¿y qué se tiene que hacer? Porque hay muchas madres que están preocupadas ante esta situación. Bienvenido. Héctor, gusto saludarte, muy buenos días. Pero antes, por favor, permíteme dar unas palabras. Claro. Lo dije ya anteriormente, estamos en guerra, estamos peleando y estamos luchando contra este virus que es el COVID. Y ya está afectando este virus a nuestros pacientes, a los colegas médicos, a nuestros pediatras, al personal de enfermería, y es un virus que no lo estamos viendo, que no lo vemos, y resulta que ahora tenemos otro virus que lo estamos viendo, nos están bloqueando, no nos dejan pasar el oxígeno, no nos permiten dar una buena atención a nuestras pacientes, hay prematuros que necesitan oxígeno, entonces es un problema bastante serio. Yo sé que tienes un excelente teleaudiencia, tiene una revista al día en todo Bolivia, y por favor, invoco que todos deberíamos estar unidos, Richard, luchar todos contra este mal endémico a nivel mundial, luchar contra el coronavirus, después vamos a hablar de política, después vamos a hablar de fútbol, pero en este momento es muy importante, Richard, de que todos debemos estar unidos, no puede ser que estén bloqueando, que no dejen pasar alimentos, que no dejen pasar el oxígeno, por favor, hay amigos, colegas que están muriendo, ya se han muerto, y por favor, tenemos que cambiar, tenemos que estar todos unidos, el país necesita unión en este momento, como dice nuestro escudo, la unión hacia la fuerza. Richard, repitiendo tú. Adelante, adelante. La verdad que estamos muy temerosos, muy asustados, pero es decir, estamos discutiendo incluso con la familia, que cómo vas a ir, que por qué no te quedas, no, nosotros hemos nacido y trabajamos para dar vida, y si una paciente ha confiado en nosotros durante nueve meses, no podemos decirle a esa paciente, sabes señora, no voy a ir a atenderla. En todo este tiempo, Richard, he tenido solamente un solo pediatra, que por razones, odios, no digo el nombre, pero he dicho, no, no voy a ir, es uno solo, pero todos los demás médicos, anestesiólogos, pediatras, instrumentadora, personal de enfermería, todos están al lado de la paciente, cuidando y viendo lo mejor que podemos vender a la paciente. Y hemos tenido pacientes con COVID, evidentemente, pero entramos muy bien protegidos, estamos evitando que el esposo, los abuelos, entren a la sala de partos, como antes podía entrar el esposo, ahora ya lastimosamente no puede entrar, los abuelos tampoco pueden entrar, y si la madre da a luz su bebito, evitamos, hacemos todo lo posible porque sea el parto. ¿Qué logramos con el parto? Que la recuperación sea mucho más rápido y la paciente a las horas o al día siguiente se puede ir a su casa. Bien, tenemos pacientes delicados que necesitan oxígeno y estamos con claros problemas, porque este problema está trayendo falta en la alimentación, las enfermeras están enfermando, y no saben si las enfermeras, personal de lavandería, personal de radiología, que tiene que estar en una clínica, pero lastimosamente estamos atravesando un momento muy difícil, muy difícil, algunas clínicas están empezando a sedar porque no hay los suministros, no hay medicamentos, no hay oxígeno, y yo aprovecho este momento una vez y sé que le intertivo en este momento, esto es dicha, porque por favor, tenemos que estar unidos, no es el momento de pelear, no es el momento que estemos en guerra con las personas que nos están bloqueando en este momento y con COVID, que tanto daño nos está haciendo. Ahora doctor, usted me ha hablado de personal médico, enfermeras, doctores que se encuentran contagiados de COVID-19, pero lastimosamente también han resultado algunas mujeres embarazadas con diagnóstico positivo al coronavirus. Como mamá, obviamente es una situación preocupante, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Algunos decían, sí, continúe dándole de lactar, otros dicen, no, no hay que continuar. ¿Cuál es la recomendación? Porque además hay una medicación de por medio que está recibiendo la madre. Estoy recibiendo muchos pacientes por telemedicina. Justamente el día de ayer, por ejemplo, me llama una paciente y me dice, el doctor, estoy con los primeros meses de embarazo y me han dado esa medicación y el neumólogo me dice de que esto es completamente tóxico para mi bebé. Evidentemente. Hicimos los cálculos y felizmente la paciente, quiero indicar en este momento de que si falta 10 días la menstruación, no pasa absolutamente nada. Por lo más que se ha hecho tomografías, radiografías, no pasa nada. Si después de que falta 10 días la menstruación, ya podemos tener problemas con la medicación. Los antigripales, por ejemplo, están protegidos durante el embarazo. Entonces sí se puede dar antibióticos y en el caso de que la paciente llegue a término, estamos con la semana 36, 37 o 38 y va a dar a luz y tenemos un COVID positivo, tenemos que cuidar a los médicos, comunicar a todo el personal de enfermería que esta paciente tiene COVID y tenemos que tener todo un equipo de bioseguridad especial para atender a la paciente. La lactancia no está prostita, al contrario, aumentan las defensas para el recién nacido. Es decir, hay que recomendarle a la madre que esté con el hijo, que se lave muy bien las manos, que se hace muy bien el pezón y puede darle de lactado al bebito y el bebito no se va a contagiar. Bueno, ¿cuál es ese cuidado, perdón Richard, cuál es ese cuidado que le tiene que brindar al bebé, obviamente cuando ya ha dado a luz, porque esa susceptibilidad de poder contagiar al niño está latente y además que las hormonas es todo un cambio que tienen las madres y obviamente se genera esa susceptibilidad, doctor. Evidentemente estamos de contra preocupadas las mamás, pero no entendemos que el COVID en la embarazada va a durar de 15 días a un mes, por los casos. Entonces tenemos que recurrir seguramente a la hermana, a la cuñada, a la abuela, a que le den un apoyo muy importante al recién nacido. Pero vuelvo a repetir, no hay contraindicación para que la madre pueda darle lactar. Al dar de lactar, van a aumentar las defensas de recién nacido y no hay mejor alimento que la leche materna. Entonces va a proteger de las infecciones y va a retener cualquier cantidad de anticuerpos para que este niño no se enferme del coronavirus. Pero eso sí, la madre tiene que estar con su hijo y tiene que lavarse muy bien las manos y tiene que ser un buen nacido de los personas. Bien, doctor, usted habla de el probable contagio que pueda tener la madre con el bebé, pero ya una vez que haya nacido el bebé, durante el embarazo, ¿puede haber un contagio? Sí, porque, en dicha, he sido uno de los primeros médicos, antes de que se dejaren estas medidas de cuarentena, por las relaciones que tengo con los amigos a nivel internacional, y he recomendado, hace mucho antes, estoy hablando del mes de abril, de que las embarazadas deben quedarse en su casa, tienen que quedarse en su casa. Evidentemente el embarazo es estresante para la mujer, quiere saber cómo está su bebé, cuánto está pesando, si no tiene alguna malformación. Y ahora viene esta pandemia que también le está estresando, porque tiene miedo de contagiarse, las amigas quieren visitar, quieren hacer baby shower, eso hemos postulado, hemos dicho que no baby shower, no reuniones más con las embarazadas, la embarazada hay que darle mucho cariño, mucha atención, mucho cuidado, y estar aislada. Evidentemente hay veces que la embarazada tiene obligación de salir a la calle y se contagia, y empieza a quejarse que está con dolor en la garganta, que está con tos, que le duele la espalda, y se hacen las pruebas y es positivo. En ese caso les recomendamos un tratamiento médico, estamos pidiendo amigos neumólogos también que están colaborando, para darle una mejor atención, darle antibióticos adecuados, si está utilizando mucho la amoxicilina o citromicina, dependiendo de la gestacional, y estamos controlando por telemedicina, hablando con la paciente, dándoles oxígeno en algunos casos, y en algunos casos tenemos que internarla, pero debo decirte Richard, que el sistema ha colapsado. Tú en este momento me dices, Luciano, mi esposa está con contracciones, y es muy difícil conseguir una clínica, hemos estado recurriendo nosotros a varias clínicas, y resulta que las clínicas están llenas, ha colapsado el sistema de salud. El otro día casi me voy a atender un parto a la casa, a un domicilio, me iba a presentar todo un equipo de partos para ir a atender, pero qué pasa si se me complica esa madre, necesito una atención. Por lo tanto, yo pido, por favor, de que tenemos que seguirnos cuidando, y pido a estos virus, los llamo a los otros virus, que están bloqueando, que por favor, no es el momento de actuar, estamos en guerra, de corazón pido, por favor, de que charlemos, conversemos, todo se puede solucionar hablando, que nos han, el país no puede estar sufriendo todo esto que está sufriendo. Y por los otros virus que nos están bloqueando, no dejan pasar el oxígeno, no los alimentos, y Bolivia necesita estar tranquila y saludida. Y pido también a los gobernantes que comprendan la situación que estamos pidiendo los médicos, a mis colegas médicos, sigamos trabajando, no podemos desmayar, hemos nacido para servir y para ir trabajando. Te vuelvo a repetir, he tenido un solo colega que me ha dicho que no voy a ir a vender, uno solo, de todos los grandes amigos y colegas que tenemos en su propia casa. Muy bien, ahora, doctor, nosotros sabemos que una mujer embarazada tiene que practicarse una serie de exámenes antes de que nazca el niño. ¿Cómo se están haciendo dentro de los laboratorios? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que deben asumir considerando, le decíamos, que muchas de ellas tienen este miedo de poder aproximarse a uno de estos centros para que le practiquen, qué sé yo, una muestra de sangre, por ejemplo. Tengo, y si la, por ejemplo, la esposa tiene que ir al laboratorio, o ir al consultorio, existe el riesgo de su casa. Entonces, primero, si la paciente está embarazada y tiene sospecha, porque, ojo, con esta temporada de frío, están descriadas, están tosiendo y ya creen que tienen COVID. Entonces, hay que diferenciar si realmente están con COVID o están descriadas. En el caso que tengan muchas sospechas y obligarse a tener una prueba de COVID, estamos hablando con el laboratorio, incluso, y agradezco a Lapinis, que me está dando personal para que vaya ese técnico y le tome la muestra a la paciente en su domicilio. Ahora, evidentemente, hay muchos laboratorios donde, dependiendo también la distancia, la paciente va al laboratorio y tiene la prueba y es positiva. En ese caso, le estamos dando por telemedicina, le estamos orientando, estamos hablando por teléfono y le estamos dando la indicación médica. Pero, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no nos ha complicado ninguna paciente embarazada. Pero, estamos muy pendientes de, evidentemente, la paciente incluso quiere arriesgar al líder, omnibus, colectivo, llegar al consultorio y quiere ver a su bebé, quiere saber cómo está. Pero el hecho de que esté hablando con nosotros, que nos está indicando que el bebé se está moviendo, que no hay dolor de cabeza, que no hay pérdida de líquido, decimos, por favor, que tengamos un poquito de paciencia. Estamos en telemedicina, cosa que la paciente ya charla con nosotros y va al consultorio, inmediatamente ya no lo hacemos esperar, directamente pasa a la ecografía, se toma los hospitales y la paciente se va a su casa. Muy bien. Bueno, gracias, doctor, por estos datos siempre importantes para que se tomen todas las previsiones. Dentro de la planificación familiar que se realiza, tampoco es muy sugerente, en esta época, trata de tener un nuevo miembro a la familia. ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿Algún teléfono, algún contacto para que algunas mujeres, mamás, puedan absorber algunas inquietudes? Lucha al WhatsApp, estoy las doce horas del día, de ocho de la mañana a ocho de la noche, atendiendo por WhatsApp, por la telemedicina, y por supuesto, si es emergencia, cualquier hora, al 772-9156-8. Dios. Y pido, por favor, una vez más, que estamos en guerra, y es un enemigo que no lo vemos. Y ahora tenemos otro enemigo que lo estamos viendo, que lo está bloqueando el oxígeno, que lo está bloqueando los alimentos. Lucha, el día sábado, he enviado a una paciente con alta médica a su casa, y le han apedreado el coche. Es una barbaridad, esas cosas no se pueden ver. ¿Dónde estamos viviendo? Dios reflexiona, por favor, a nuestra población, a nuestra Bolivia, que tenemos que, por favor, que estén unidos, y Dios quiera que tengamos a todos los niños. Gracias. Doctor, por acompañarnos, por estar junto a nosotros, por explicarnos un poco por lo que están atravesando las mujeres embarazadas. Y a propósito de esto, Richard, quiero hacer un breve comentario. El sábado en la madrugada, alrededor de las doce y cuarto de la noche, me llaman los médicos del hospital de la mujer. Ya. Yo fui hasta el hospital, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Ustedes pueden ver en mi página, yo he llegado a transmitir todo lo que ha sucedido, de verdad que es una situación bastante crítica, por lo que están atravesando los médicos, Richard. ¿Qué contraste? El hospital de la mujer no tiene, el hospital de la mujer no tiene en estos momentos una, no tiene, no tiene un lugar específico para poder trasladar a quienes se encuentran con COVID-19. Y te digo porque el hospital no es un nosocomio para recibir en este momento a la gente que padece por COVID-19. Pues tiene la estructura, ¿no? No hay la estructura. Exacto. La última donación que han recibido ha sido de 20 camas, nada más. Está funcionando solo en el hospital de la mujer el 35%, porque el resto de los médicos y enfermeras está con COVID-19. ¿Cómo viste el tema del oxígeno? ¿Te comentaron algo? Sí, ellos tienen unos tanques gigantes. El tanque, cuando llega al 10% automáticamente se bloquea. Mira que esa noche, agradezco mucho, existen instituciones que han llevado un tanque. Yo les decía, bueno, están llegando acá los tanques y demás, y me dicen, sí, pero es que eso nos va a durar apenas unas horas. Tenemos que decidir y ver a quién le vamos a otorgar ese oxígeno. Pero además, atiende hasta una sola enfermera por piso. El problema es que no solamente atiende a mujeres embarazadas, digamos, o mujeres que hayan dado a luz, sino que también a otro tipo que padece otro tipo de enfermedades, ¿no? Y ahí estamos susceptibles al contagio, incluyendo el COVID. Exacto. Hay uno de los pisos donde están las mujeres que obviamente o han dado a luz o están a punto de dar a luz, pero al fondo están las pacientes con COVID, entonces tienen que atravesar todo el pasillo. No. Y nos decían las doctoras, no podemos ya recibir a los pacientes que están con COVID a las mujeres, no porque no querramos, sino porque ya no tenemos espacio, porque no somos un hospital de COVID, y tú ves a los familiares que están en la puerta, durmiendo, o esperando que, bueno, pues, puede existir un milagro. Sí, bueno, esa es la realidad que tenemos en este momento en diferentes nosocobios en todo el país. Vamos con Santa Cruz, que tenemos más. Fernando. La paz es el epicentro de la pandemia. Escuchemos lo que indica el director del CEDES. Y de esta manera, junto con los insumos, los recursos humanos, todos puedan coadyuvar para la lucha que hemos atendido contra esta pandemia en favor de la vida y de la salud. Doctor, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, directores. Gracias, colegas. Gracias, médicos, enfermeras, personal de salud, que han estado dispuestos a salvar su vida por las personas. Ese es nuestro compromiso, y nuevamente quiero agradecerles por todo, y les pido un aplauso desde lo más profundo de nuestro ser, por la vida, por la salud y por el trabajo que desean. Muchas gracias. La cantidad de casos se ha incrementado en La Paz y la situación es bastante delicada. Por favor, reiterar esa solicitud de desbloquear a los políticos y además puntualizar qué hospitales y estos hospitales están en peligro en este momento, con menos oxígeno, por favor. Bueno, el llamado clamoroso lo hemos hecho todo el tiempo, y ahora lo ratificamos. Todos nuestros hospitales están en peligro inminente por parte de oxígeno. Todos nuestros hospitales han sido diezmados por la pandemia en nuestro personal de salud. Y a pesar de todas estas circunstancias, este compromiso por la vida y por la salud nunca ha decaído, y hoy día se revitaliza. Este llamado clamoroso es para las personas que deben garantizar la salud en la atención a la constitución política al Estado y a la vida misma. Todos los hospitales estamos en una situación dramática, pero también... Es la conferencia de prensa que brinda el doctor Ramiro Narváez, director del servicio departamental de salud en La Paz. Le convocamos una vez más a usted, que nos está sintonizando a que se cuide, porque La Paz es el nuevo epicentro de la pandemia. Ocho de la mañana, cuarenta minutos. Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy, pero no podemos comenzar la cocina sin buenos consejos que vienen de la mano de los mejores fideos, la suprema, claro que sí. La suprema, pero antes, 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 tenemos ya la receta en pantalla, necesitamos filete de res, espinaca, zanahoria, vaina china, champiñón, espalda de regla, mantequilla, cebolla, sal y pimienta. Claro que sí. École, véngase por favor. Manolo, me estabas hablando de los fideitos, ¿no? Claro, claro que sí. Los mejores fideos tienen que utilizar sí o sí todos los días, fideos La Suprema. Así es, porque con La Suprema tenemos la mejor marca líder que jamás falla. Hoy te traigo una recomendación para tu almuerzo o para una deliciosa cena en familia. Si hablamos de fideos La Suprema, los fideos más fáciles de hacer porque tienen menos tiempo de cocción y además son los más deliciosos. Busca su envase totalmente renovado en tu supermercado o mercado favorito. Ya lo sabe, solamente con La Suprema. Un envase, mil sabores. École, véngase por acá. Vamos a hacer nuestros enrollados de carne. Tenemos cadera en este caso, colgadura también se llama y estamos colocando espinaca y vainas chinas. Vamos a colocar sal, abundante sal por dentro, que también vamos a colocar sal por fuera. Sal a la carne y a las verduras. Exactamente, y vamos a colocar, me estaba olvidando, un poquitín de pimienta. ¿Qué corte es ese, Manolo? Cadera o colgadura. Cadera o colgadura. Colgadura. Colgadura, lo que te cuelga ahí, no ves la vaca, eso. École, pimienta. Y vamos a comenzar a enrollar, ¿ya? No quiero rollos delgaditos, sino quiero rollos bastante gruesos. ¿Rollazos? Exactamente. Que vaya teniendo... Eso, porque las caderas no mienten, hermano. Porque las caderas no mienten, ¿verdad que sí? Miren, tenemos este tamaño de los rolos. ¿Ya? Un súper rollo. Súper rollo. Repetimos lo mismo. ¿Ya? Con este, bastante grande. ¿Qué puedes poner aquí, tu hermano? Puedes colocar ajo, puedes colocar comino, los condimentos, obviamente se los dejo a su criterio, ¿ya? Ciertos condimentos básicos. Tenemos los dos. Venimos a un sartén con abundante aceite y mantequilla. Vamos a sellar. Esto es para sellado. Vamos a sellar. Y no lo amarras, no le pones palitos, nada. Por el momento no. Ah, ya. Ya, entonces vamos a dejar que se vaya sellando. Y junto con el sellado vamos a colocar nuestra cebolla picada en cubitos, en bruno. ¿Ya? ¿Ya? Cubos pequeños. Cubitos cuadraditos, bruno. Bruno. ¿Qué más de lejito? No, esos son los cortes. ¿Ya? Tengo por acá, miren, tengo un par de papas que hemos hecho hervir, ¿ya? Solamente con cáscara y hacemos una pequeña aplastada con la mano para que tengan esa forma, está con un poco de mantequilla y ajo. Subimos la temperatura. École. Y colocamos tomillo. Puedes colocar romero, orégano, la hierba que queramos abundante, vamos a colocar un poco de sal. ¿Ya? Y dejamos que vaya dorándose solamente una parte. Es el intenso, que vaya partiéndose y vaya botando todo su almidón. ¿Podemos usar papita y semilla, no ves también las pequeñitas? También las pequeñitas, papas, semillas. Miren ese color dorado, es lo que yo quiero lograr. Ah, qué bien se ve. Ya, esa es la idea, mientras la cebolla se va caramelizando también por acá. Vámonos, súper fácil. Nos vamos con chocritos. Oye, quieres empezar la semana sonriendo, disfrutando. Claro que sí. Riendo que un poquito. Pero claro que sí es importante. Tenemos algo de amor en seguida, nada más. Está bien sostenido. Oye, en un minuto. En menos de un minuto, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos con la salsa, que es lo que a la gente más le interesa. Amigos, tal vez su matrimonio, ¿verdad? Les dan un filé miñón con salsa buenísima. Sí, esa salsita. Les vamos a enseñar. Tenemos champiñones, en este caso, en lata. Y vamos a colocar junto con el líquido que viene. Con su juguito. Ya, con su juguito. Y nuestros champiñones picados. Dejamos que vaya tomando un poquito de temperatura, que vaya botando todo el sabor. Ya. Colocamos un poco de pimienta extra. La salsa es la clave, ¿no? La salsa es la clave en este platano. Un poco de sal, todavía que hemos puesto sal dentro de la carne, pero no sal fuera de la carne. Y vamos a colocar, en este caso, tengo, miren, caldo de res. Nuestro fondo. Nuestro fondo. ¿Verdad? Nuestro fondo, nuestro caldito. Vamos a colocar acá. ¿Ese caldito que te venden en cubitos? Puede ser en cubitos, puede que ustedes lo hagan. Les aconsejo mucho mejor que lo hagan. Vamos a enseñar, hay que congelarlo. Exacto. Como les dije, ustedes hacen hervir en verduras, con huesos de la res, puede ser, y hacen el caldo, lo llevan a los cubitos, y eso. ¿Ese es el postre? No, es crema de leche. Para nuestra salsa. Crema de leche. Crema de leche. Unas tres a cuatro cucharas de crema de leche. ¿Tampoco hay que exagerar o sí? No, 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 no. Para que no nos caiga muy pesado, no hay que exagerar. Ah, ya. Damos una mezcla, y esto solamente es cuestión de tiempo, que vaya reduciendo, y que vaya ayudando la temperatura de nuestra salsa a cocinar. ¿Ya? ¿Nos quedamos aquí, por favor? Nos quedamos hasta aquí, si nos vamos con Fernando hasta Santa Cruz. Eso. ¿Qué de nuevo tenemos? Hermano, ¿qué cuentas? Cuando salga el sol con mis amigos. Gracias, chicos. Sí, vamos a continuar con información, y quiero contarles que la semana pasada, quienes nos acompañaron en la revista El Día, se dieron cuenta de que muchas personas huían de nuestras cámaras en gimnasios. Nosotros veíamos algunas personas que trataban de evadir porque no estaba permitido, pero tenemos entendido que a partir de hoy hay ya una flexibilización para este sector, y Edmundo Gutiérrez, nuestro compañero, nos va a contar más al respecto. Edmundo, adelante. Así es, Fernando. Bueno, estamos nosotros en el Privilege Premier Gym. Estamos justamente aquí para mostrarles cuáles son las medidas de bioseguridad que se van a adoptar a partir de hoy, donde ya los gimnasios pueden empezar a atender, y estamos acompañados también de Cristian, quien va a ser prácticamente nuestro instructor de hoy y nos va a explicar un poquito de las políticas de bioseguridad que está adoptando el gimnasio. Buenos días, Cristian. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, aquí tenemos un contrato para firmar para todos los clientes de medidas de seguridad que tienen que traer dos toallas, dos barbijos, todo, ¿no? Aquí cada máquina tiene alcohol, tienen los distanciamientos, tenemos de dos metros de distancia de máquina, tenemos para medir la temperatura. ¿Puede venir, por favor, a explicarnos acá cómo funciona el procedimiento para poder ingresar al gimnasio? Claro. Aquí tenemos que llegar, sí o sí la secretaria se va a fijar, y nos tomamos las medidas. Ahí tomamos la temperatura, ¿no? Marca 36.3 grados. Y marca más de 37, no entra al gimnasio, y aquí las secretarias mismas hacen que uno firme el contrato, le echan alcohol en... Perfecto. Muy bien, nos echan alcohol entonces para poder ingresar. Ahora, al momento de pasar ya a la sala de máquinas que estamos por aquí, por este lado, ¿cuál es el procedimiento? Hay que haber, o tiene que haber, mejor dicho, distancia, ¿no? Sí, hay distanciamiento, todas las máquinas están con distanciamiento de dos metros, tenemos todo eso, tenemos alcohol aquí en la entrada, con todos los trapos que se pueden usar, todo tenemos. Perfecto, muy bien. ¿Sabe qué? Estoy viendo a una persona que me resulta conocida, a ver si me acompaña, por favor, la cámara, no sé si ustedes acordarán de él, pero creo que Mecha está por acá. Oiga, Mecha, oiga, no corra. ¿Dónde va? A ver, vamos a perseguirlo. Mecha, ¿dónde está? Mecha quien trabaja. No corra, no hace falta, no es necesario, tranquilo, pues. No corra, no corra, tranquilo. Oiga, usted no debería estar trabajando, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace, mi loco? ¿Quién sos? Yo soy del mundo, ¿no te acordás de mí? No, te había reconoció, no. Con el barbijo. Primero te pregunto yo qué haces acá, parece que te sentó bien, ¿no? La cuarentena. Estoy gordinho, pues, como vos, loco. Yo no estoy tanto como vos. Estoy feliz, loco, he vuelto a entrenar, no quería que me enfoque porque me han agarrado desprevenido, yo le había dicho al jefe que estaba enfermo, loco. Ah, pero ya pueden abrir ahora los gimnasios, pero vos le dijiste a tu jefe que estabas enfermo. Deciste vos que hay unas bolengas aquí, hay bolengas, ¿vamos a charlarle o no? Vamos de una vez, pero ¿sabes qué? No vas a poder hablarle si estás así todo gordo, yo creo que es mejor. Vamos a hacer una rutina. Cristian, ¿será que nos puedes ayudar con unas rutinas aquí para Mecha? Sí, dice, a ver, vamos. Vamos con Mecha, nos va a enseñar a ver una rutina. Voy a traer el alcohol para que le impiemos la máquina, ¿ya? Ahí está, muy bien. La prevención es lo primero, ¿no? ¿Te echaste alcohol antes de entrar? No me toques, pues, hombre. Perdón, perdón, ya, verdad, tiene razón, sin tocar. ¿Y sabe qué, mundito? Yo me iba a esconder como usted se escondió el otro día, ahí con su, con esa gente, pero ya dice que, que ya se puede uno, ¿no? Meter al gimnasio, yo estaba corriendo por si acaso, digamos, Así como estaban corriendo ahí en el otro gimnasio, pero este gimnasio es diferente, pues, ¿no? La gente más bonita, igual, ahí Fernando dice que van a ir entrenando, igual lo voy a esperar. ¿Será que viene? A ver, nos tienen preparada una de las máquinas aquí para que Mecha pueda hacer pierna, creo que, ¿no, Cristian? Apertura de glúteos vamos a hacer aquí. Apertura de glúteos, ahí está. Glúteos para Mecha. ¿Qué es el nevón este? Ahí está, glúteos para Mecha, de esta forma, entonces, ya pueden ustedes venir a entrenar como Mecha, con Cristian, también, en el Premier Gym, en el Privilege, ya saben ustedes, con todas las medidas de bioseguridad, Cristian, bueno, hablarle a todas las personas que tomen sus recomendaciones. Bueno, están bienvenidos aquí al Privilege Gym, este, tenemos todas las bioseguridades, las ventanas están todas abiertas para que vaya circulando el aire, todo, y tenemos toda la bioseguridad. Así es, importante. Bueno, quiero preguntarle unas cositas a Mecha, porque había que traer toallas, hay que traer también guantes. He traído, todo he traído yo, todo he traído. pero usted trajo guantes de motoquero. Pero que después me hubiera la moto, pues. Ah, ¿vino en moto, no viene en el taxi? Vine en moto, pues, no solo tengo taxi, tengo taxi, moto, también guantes, guantes de estos, de los otros, para cocinar. ¿Y dónde está la toalla? ¿Esto es una pañoleta? Esta es una pañoleta, pero, es que ahorita me van a dar la toalla, mira, este es el carnaval, mira. Tiene que ser toalla, ¿no? Sí, dos toallas, barbijo o mascarilla. Ah, dos toallas, solo trajo una, me lo saca ahorita. Ahorita, hay que sacarla. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Ya. Mecha, bueno, estás infringiendo las normas, vas a tener que irte. Pero si igual tengo que ir a manejar, pues, igual es cardio, mira. Pero están infringiendo las normas, es el procedimiento, tienes que irte. ¿Me voy a ir entonces? ¿Me voy a ir? ¿Por infringir las normas? Afuera, afuera, afuera. No, no se puede. No se puede. Incluso, a ver, ¿pagaste tu mensualidad? No, si es el primer día. No pagó. Es el primer día. ¿Cómo entró entonces si no pagó la mensualidad? Lo que pasa es que la secretaria es mi amiga, la secretaria, eso es. Esa más uso de influencia, no, para afuera, para afuera. No, 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 vamos, para afuera, por favor, por aquí, por aquí, nos vamos. Cristian, muchísimas gracias. Bien, así quiero quedar, yo me... Ah, así quiere quedar. Yo me mostrame, a ver tú. Bueno, tenés harto trabajo, entonces, Mecha, harto, pero harto. Ahora sí, nos lo llevamos ya. ¿Él tiene abdominales o no? No sé. A ver, vamos, que se muestra. Oiga, qué sinvergüenza, Mecha, pararse al lado del instructor. mire, le voy a traer mi abdominales si quieres. No, me tiré, no tengo. Después me lo va a mostrar. Ah, ya no sé yo ese tipo de tratos qué serán, pero muchísimas gracias, Cristian. Nos vamos con Mecha, Fernando, aquí un poquito de alcohol para salir y para afuera. Oiga, qué sinvergüenza, Mecha, realmente, si se pudiera ejemplificar la sinvergüenzura sería como Mecha. Enseguida, vamos a retornar con él y con ustedes, Mundo Corte, venimos ya nomás, no se despegue, tenemos más. Vénganse por acá, miren cómo está nuestro plato, nuestra salsa de champiñones sobre nuestros rollitos. ¡Rico! Bastante rico, bastante consistente para que puedan realizarlo en casa el día de hoy y nos manden sus fotitos. Sigo esperando las fotos desde la anterior semana de los platitos que tenían que hacer los estudios en las redes y bueno, hemos terminado el día de nuestro platito. Gracias, Santa Cruz, nos vamos. ¿Qué pasa, Mecha? ¿Qué anda haciendo ahí? Nos vamos amigos queridos, pero saben que vamos a ver en qué ha terminado lo de Mecha en el gimnasio, el mundo. Bueno, ¿saben qué? Ya hasta Mías creo que tiene, está aquí haciendo esa rutina y yo creo que... Cha, 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 cha. Bueno, esto señora...